en esta reunión. Reunión de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Uno, pase de lista de asistencia. Dos, instalación de la reunión de las Comisiones de Puntos Constitucionales y Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Tres, análisis y discusión de las iniciativas de decreto por las que se reforman adiciones y derogan disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de combate a la corrupción, presentado por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la decimoquinta legislatura del Estado, por el que se reforman adiciones y derogan disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de combate a la corrupción, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y los diputados Ramón Javier Padilla-Balam y Juan Ortiz Vallejo de la decimoquinta legislatura del Estado, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentado por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo. Es lo que voy a preguntar, nada más, en el análisis debe estar también la del Partido Revolucionario Institucional y no está… Además, yo sí llamo la atención del área de proceso legislativo, ¿por qué no incluyó? Y aparte que vayan por orden de presentación, ¿cuál es la justificación al respecto? Ah, ok. Me comentan que como esta fue presentada antes de que estuviera la Comisión de Anticorrupción, sólo está en puntos constitucionales y que se va a someter a consideración la inclusión de esa iniciativa al orden del día en estas comisiones unidas, toda vez que esta solamente fue tornada a puntos constitucionales, no a la de incorrupción, porque fue el año pasado cuando no se había creado la Comisión Anticorrupción. Yo creo que, digo, es un trámite meramente, que es lo que comenta proceso legislativo. Es un trámite. No sé si tengan alguna consideración los diputados. Sólo se fue a puntos constitucionales, porque no se había creado la Comisión Anticorrupción. En cambio, en las otras iniciativas, ya estaba creada la Comisión Anticorrupción y se fue a Comisiones Unidas. Por eso, pero más adelante, estaríamos sujetando a disposición que nosotros aprobemos, está más adelante, que se anexe. Que se anexen. No sé si… ¿En qué momento? ¿Más adelante? Sí, claro, por supuesto. Así es. Sí, entiendo eso, digo, también me acabo de enterar que así está el orden del día. Así es, no sé si tienen alguna otra observación los diputados, para que yo pueda continuar. Ah, es que aquí no está. Si quieren, les leo el guión para que sepan cómo se somete a consideración. Antes de continuar, me permite hacer su conocimiento, que se encuentra turnada una de estas dos comisiones, la Iniciativa de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Quintana Roo, para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la decimoquinta legislatura del Estado, la cual versa sobre el mismo tema, por lo que me permito ponerla con su consideración, sea de igual manera analizada en conjunto. Por tal motivo, se someta a consideración. Pero ahí no están estableciendo que se somete como viene en el orden del día. No, se va a anexar en el orden del día. Sí, porque el orden del día está antes de esa aprobación. Por eso el orden del día son con estas tres iniciativas y posteriormente somete a consideración la inclusión de la iniciativa del PRI a Comisiones Unidas. Va de manera posterior. Ah, bueno. Y posteriormente, pues se da la lectura del orden del día ya con las cuatro iniciativas. Yo lo considero adecuado. Pero si se va a incluir en el orden del día, sí. Sí, está incluido en el orden del día. Por supuesto. Se va a someter a votación y posteriormente se anexa. Entonces, en continuo, el número cuatro, intervención de los ciudadanos diputados. Cinco, clausura. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Diputada secretaria, sírvese a dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto es el pase de lista. Puntos constitucionales. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Presente. Diputado Jesús Alberto Setina Tejero. Setina, presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Presente. Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputada Manuel Latifa Martínez Simón. Presente. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Presente. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Presente. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Presente. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia a esta reunión de cinco diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y cinco diputados integrantes de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Diputados. Habiendo coro, se instala la reunión de comisiones de Puntos Constitucionales y Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, siendo las 13.51 minutos del día 30 de mayo del 2017. Compañeros diputados, antes de continuar me permito hacer de su conocimiento que se encuentra turnada a una de estas dos comisiones la Iniciativa de Reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, suscrita por los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la XV Legislatura del Estado, la cual versa sobre el mismo tema, por lo que me permito poner a su consideración que sea de igual manera realizada en conjunto. Por tal motivo, diputada secretaria, someta a votación la presente propuesta. Se somete a votación la propuesta, Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, a favor. Diputada Emiliano Vladivir Ramos Hernández, a favor. Diputado Jesús Alberto Setina Tejero, a favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam, a favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, a favor. Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, diputada Mayuli Latifa Martínez Simón, a favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo, a favor. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa, a favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, a favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, a favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. En tal sentido, se declara aprobada, por lo que se procederá con el análisis de las cuatro iniciativas. En consecuencia, diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. En virtud del aprobado, el siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de las iniciativas del decreto. Uno, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de combate a la corrupción presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional de la decimoquinta legislatura. Dos, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo en materia de combate a la corrupción presentada por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, y los diputados Ramón Javier Padilla Balam y Juan Ortiz Vallejo, de la decimoquinta legislatura. Tres, por el que se reforman adiciones y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el contador público Carlos Manuel Joaquín González, gobernador del Estado de Quintana Roo, y de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo para la implementación del sistema estatal anticorrupción, presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la decimoquinta legislatura del Estado. ¿Ese es el orden del día? Sí, ya se anexa el del PIB. Yo tendría… ¿va a haber espacio por observación de los… Si me permiten, yo sí haría la observación que en estricto apego al orden de presentación de las iniciativas, creo que la revolución institucional debería ser la primera que estaría… y posteriormente las demás, como ya lo nombraron, un tema eminente de… Por orden de presentación. Por orden de presentación de las iniciativas. Es correcto. Entonces, quedaría primero la de revolución institucional, posteriormente la de acción nacional, luego la de… la del PRD, junto con los diputados Ramón Javier Padilla Avalán y Juan Ortiz Vallejo, y finalmente la del Ejecutivo Estatal. Pues se puede someter a votación de manera económica, yo creo que pudiera ser… Para la modificación del orden del día. Para la modificación, en su caso. Diputada Secretaria, para votación económica, para la modificación del orden del día. Se somete a votación económica de los diputados presentes la propuesta presentada por el diputado Eduardo Martínez Arcila. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. En ese sentido, me permito poner a su consideración la dispensa de la lectura de la iniciativa para proceder a su análisis. En tal sentido, diputada Secretaria, someta a votación la propuesta presentada de manera económica. Se somete a votación económica la propuesta, a favor de levantar la mano a los que estén por la afirmativa. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. Se declara aprobada y me permito conceder el uso de la voz al jurídico para que emita su opinión técnica de las iniciativas en análisis. A ver, yo creo que hay que hacer la reflexión, ¿dónde están todas las propuestas ciudadanas? ¿Dónde están? Pues hay que hacer la reflexión previo, ¿no? Ok, pues agradezco que me cedan el uso de la voz y pues bueno, comentar que efectivamente el Partido Revolucionario Institucional presentó, como ya lo mencionaron los diputados, una iniciativa relacionada con el tema o con el sistema anticorrupción. Esto fue en noviembre de 2016 y quisiéramos resaltar algunos de los puntos más importantes de la propuesta que hace este grupo parlamentario y que, pues bueno, sabemos todos que el principal objetivo de esta iniciativa pues es el fortalecimiento integral de los mecanismos, tanto de transparencia como de rendición de cuentas y especialmente en lo que se refiere a las facultades y atribuciones de las instancias que van a estar encargadas de la fiscalización y vigilancia del correcto ejercicio de los recursos públicos. Esto, desde luego, en atención a las demandas ciudadanas más sentidas en este momento en todo lo que tiene que ver con el ejercicio público, con el actuar político hoy en día en todo el país. Recordemos que esta es una iniciativa impulsada por el propio Gobierno Federal, por el Presidente de la República y el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tanto a nivel federal como a nivel estatal, estamos actuando en congruencia con esta propuesta que hace el Ejecutivo. Y de esta manera, sabemos que tenemos para el 18 de julio pues la fecha límite para tener o contar ya con este sistema. Y aún y cuando fue desde noviembre del año pasado que presentamos esta iniciativa, pues sí y se ha convocado a que las organizaciones de la sociedad civil se involucren directamente en este tema. Y resulta importante pues conocer también la opinión de los órganos de gobierno citados en primer lugar, ¿no? Quienes eventualmente estarán ejecutando todo lo que resulte de este sistema y es importante que podamos también contar con ello. Quizá queremos en este afán de todas las fracciones que hemos presentado propuestas relacionadas con este tema, pues avanzar lo antes posible, ¿no? Pero sí hemos esperado ya varios meses, valdría la pena también escuchar a las, insisto, a los órganos, a las autoridades que estarán ejecutando todo lo concerniente a este sistema para que podamos tener una propuesta que sea mucho más sólida, mucho más viable en su aplicación. De los principales temas que contiene la iniciativa del Revolucionario Institucional están, por ejemplo, la transparencia y aquí lo que se busca es ampliar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales de conformidad con las más recientes reformas federales en estas materias y de igual forma se establece que los comisionados del organismo garante serán nombrados por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la legislatura, pudiendo el Ejecutivo objetar esta designación. En lo que se refiere al sistema de combate a la corrupción, el órgano garante deberá coordinarse con otras instancias oficiales con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano en el ámbito de su competencia y otorgándole facultades para interponer controversia constitucional en contra de leyes de carácter local que vulneran el derecho al acceso a la información pública y de datos personales. Cabe mencionar que estamos en esta exposición resaltando los puntos que son coincidentes en las propuestas que se han presentado en esta decimoquinta legislatura. El siguiente punto sería en cuanto al órgano superior de fiscalización, que la coincidencia en estas diferentes iniciativas es en el sentido de permitir la reelección del titular del órgano superior de fiscalización, proponiendo que los auditores especiales adjuntos nombrados sean removidos en los mismos términos que el titular, esto en la propuesta que presentan van BRD, y que por parte del grupo parlamentario del PRI consideramos que no debiera ser de esta forma, que tendría que haber una diferenciación, pero pues bueno, entendemos que está a un debate. Y por su parte también, nuestro grupo parlamentario propone aumentar el presupuesto de la auditoría superior del Estado, pasando de un 0.41% a un 0.8 como mínimo, para que puedan hacer frente a todas estas nuevas responsabilidades que tendrán, que puedan contar con los recursos necesarios. En cuanto al procedimiento de fiscalización, pues bueno, se menciona que los grupos o la propuesta que presentan tanto el PAN como el PRD propone equiparar los reportes que debe rendir el órgano superior de fiscalización del Congreso, conforme a lo dispuesto a nivel federal, estableciendo tres informes individuales y un informe general ejecutivo. Aquí pues queremos, creemos que es conveniente partir por la mitad los establecidos en la Constitución Federal, tomando en consideración las circunstancias específicas y particulares que tiene el Estado. En cuanto al Tribunal de Justicia Administrativa, creo que lo más relevante es que consideramos que tres magistrados sería un número adecuado para poder atender este sistema, evitando incurrir en gastos innecesarios con un nombramiento de más magistrados que los necesarios. Hasta ahora han hecho frente con uno solo y ha sido suficiente, consideramos que con tres se podría hacer frente a los cambios que se están proponiendo. En cuanto al sistema estatal anticorrupción, en términos generales, todas las iniciativas coinciden en los temas fundamentales, encontrándose solo un par de divergencias. La primera, que la iniciativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional propone incluir a un representante de esta soberanía en la integración del Comité Coordinador, lo cual significa reconocer la innegable injerencia del Poder Legislativo en el combate a la corrupción en su carácter de órgano del Estado encargado de crear y modificar las leyes, justificándose así la necesidad de contar con su participación directa en dicho proceso. Y por su parte, los grupos parlamentarios del panel PRD plantean un peculiar procedimiento para la designación de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, delegando la responsabilidad en una comisión de selección, cuyos miembros serán seleccionados dentro de las propuestas que realizan las instituciones de educación superior, así como organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia, quienes luego de una amplia consulta a la sociedad en general, en un ejercicio público democrático apartidista y transparente, determinarán la idoneidad de los candidatos, eligiendo finalmente a las personas que deberán ocupar dichas posiciones. Son, digamos, las diferencias en cuanto a la selección de quienes integrarán este cuerpo colegiado. Y en cuanto a la Fiscalía General del Estado, entendemos que todas las iniciativas son coincidentes en que dicha Fiscalía debe contar con al menos un fiscal especial anticorrupción, proponiendo el PRD en concordancia con el texto federal, incluir también la Fiscalía especializada en delitos electorales. Y, por otro lado, la propuesta del Ejecutivo le confiere las facultades a la Fiscalía General para interponer controversias constitucionales en contra de leyes de carácter penal del ámbito estatal, en plena concordancia con su recientemente adquirido estatus de órgano autónomo. Ya como cuestiones accesorias, de todo lo que se ha señalado anteriormente, y con la intención de mantener la unidad y coherencia en el planteamiento de la presente intervención, se agrupan las consideraciones conceptuales mismas que dan las características, no fue posible agrupar, digamos, en lo que ya mencionamos anteriormente. Y, en primer lugar, nos llama la atención la propuesta del Ejecutivo para establecer la posibilidad de afectar los presupuestos de los poderes legislativo y judicial, así como de los órganos autónomos, en el caso de una modificación coyuntural de los ingresos del Estado, que implique una disminución de los recursos financieros considerados originalmente, aun y cuando la decisión final recaiga en el Congreso del Estado, siendo necesario un mayor análisis sobre el particular, sobre todo en las actuales circunstancias prevalecientes en la normatividad aplicable en la materia que se trata, que no permiten evaluar correctamente la eficiencia del gasto, especialmente la administración pública. En lo que hace a las disposiciones transitorias, se coinciden las propuestas del panel PRD para el establecimiento de un mecanismo escalonado en el nombramiento de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, así como el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, que en un futuro permitan la renovación paulatina de dichos órganos colegiados, sin afectar la continuidad de sus trabajos. Por último, pero no menos importante, sin que esto signifique una crítica a las iniciativas, no compartimos como revolucionario institucional la estructura de modificación propuesta, especialmente en lo que se refiere a las adecuaciones al artículo 75 de la Constitución Local, entre otras, considerándose mucho más coherente el planteamiento de nuestro grupo parlamentario, coincidente con el planteamiento del Ejecutivo, reconociendo las aportaciones contenidas en ambos documentos, así como la irrelevancia de la ubicación redaccional de dichos conceptos que no afectan los alcances normativos, en atención a la correcta técnica legislativa, así como para una mejor integración, entendimiento y agrupación de los dispositivos jurídicos en comento, por lo que se considera conveniente respetar la distribución establecida en la Constitución Federal, sin afectar las propuestas reconocidas como relevantes en los apartados anteriores. Como propuestas adicionales, y una vez que se ha hecho este análisis, es necesario abordar las cuestiones relativas al juicio político, a la luz de los más recientes acontecimientos que han acaparado la atención mediática aquí en el Estado, y pues en virtud de lo cual, toda vez que los diferentes grupos parlamentarios hemos coincidido en la pertinencia de la eliminación del fuero constitucional del que gozan ciertos funcionarios en materia penal, así como en la implementación de mecanismos jurídicos que persigan y sancionen de manera más enérgica los actos de corrupción. Resulta inconcluso suprimir las causales de procedencia de dicho mecanismo de control constitucional, dejando a las entidades fiscalizadoras la determinación de las sanciones aplicables a los servidores públicos que incurran en irregularidades administrativas. De la misma manera en la que se faculta a la Fiscalía General del Estado, aquellas que entraen en algún tipo de responsabilidad penal, dejando en manos del Poder Legislativo, aquellas referentes eminentemente a los temas políticos. En términos simples y claros, lo que se propone no es otra cosa, que en plena concordancia con las propuestas realizadas, la eliminación del fuero constitucional del que gozan los altos funcionarios de los tres poderes del Estado, se extiendan los alcances meramente penales de dicha reforma también al ámbito administrativo, no siendo necesaria la intervención del Poder Legislativo para la imposición de sanciones, facultando expresamente a los órganos fiscalizadores correspondientes en los términos que disponga la ley. Igualmente importante resulta dotar a esta soberanía de plenas facultades para ratificar el nombramiento que el Ejecutivo haga del titular de la dependencia encargada de la Administración de la Hacienda Pública del Estado, tal y como sucede a nivel federal, al considerarse como de interés social fundamental la adecuada conducción de las finanzas comunitarias, requiriéndose el refrendo de los representantes populares, que legitime la decisión correspondiente, atendiendo los principios derivados de la teoría de la división de poderes sobre los cuales se basa nuestro sistema democrático. Por otro lado, aun y cuando no forma parte de la reforma anticorrupción en correspondencia con la normatividad federal en materia presupuestal, resulta adecuado incluir disposiciones que obliguen a los diversos ejecutores del presupuesto estatal a remitir reportes periódicos a esta soberanía relativos al ejercicio de los recursos públicos que fueran asignados a efecto de estar en posibilidades de evaluar correctamente su debida aplicación, homologando la extensión y precisión de dichos informes. Dado el papel fundamental que juegan los medios masivos de información en el combate a la corrupción, resulta pertinente evaluar la oportunidad de homologar nuestro texto constitucional local con el federal, incorporando la figura de la Fiscalía Especial de Libertad de Expresión. Y por último, resulta adecuado homologar la temporalidad de los órganos internos de control de los organismos autónomos, así como el procedimiento para su nombramiento en los mismos términos que los previstos expresamente para organismos como el TECRO y el DIECRO, por ejemplo. Y en mérito de todo lo que hemos expuesto y fundado, tomando en consideración todas y cada una de las propuestas planteadas para implementar el sistema estatal de combate a la corrupción en los términos dispuestos por la reforma federal en la materia, adecuándola a las condiciones particulares y específicas imperantes en Quintana Roo, las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos permitimos someter a la consideración de las y los integrantes de estas comisiones unidas las propuestas planteadas con anterioridad. Es cuanto. ¿Me podría… puedo tener conocimiento del documento que leyó? Sí, por supuesto. Para ir atendiendo, ¿me pueden dar una copia? Desde luego. Se le concede el uso de la voz a la diputada Mayuli Latife Martínez Simón. Bueno, pues muy buenas tardes. Quiero hacer uso de la voz antes del jurídico y eso derivado de la intervención de la diputada Leslie Hendricks. Primero que nada, sí quiero hacer un poco una valoración de todo este tiempo que hemos estado trabajando y bueno, que ha sido cuestiones pues ahora sí que meramente públicas el trabajo que se ha venido haciendo con respecto a la implementación del sistema anticorrupción. Si bien es cierto, hubo una… Haberon ya cuatro iniciativas presentadas, en primer lugar la del Partido Revolucionario Institucional, subsecuentemente la del PAN, la del PRD, incluyendo dos diputados más y posteriormente la del Ejecutivo. La propuesta o el proyecto que se ha venido trabajando y de las valoraciones que se han venido haciendo por parte también en estas comisiones y en lo particular la Comisión de Anticorrupción, la que una servidora preside, se ha hecho de manera, con una valoración bastante integral a fondo, porque hemos considerado que varias de las cuatro propuestas hay mucho que rescatar en ellas y quiero recalcar sobre todo de una quinta propuesta. Y esa quinta propuesta fue la que se establecieron a través tanto de los foros de consulta ciudadana como de las reuniones que se tuvieron con la sociedad civil a través de diferentes reuniones que se hicieron tanto en Chetumal como en la ciudad de Cancún. Es decir, el proyecto que se ha venido trabajando, que va a estar a consideración, por supuesto, todavía en las comisiones para sus debidas adecuaciones, lo que consideren los diputados y en su momento también en el Pleno Legislativo, ha sido bastante integral de todas las propuestas que se presentaron. Y aquí lo quiero decir de manera muy clara, porque en el pasado se sabe que cuando ha sido reformas, por ejemplo, a diversos sistemas, como en este caso es anticorrupción, pero ha habido otras reformas en otros temas, que ha sido en transparencia, en electoral, en penal, etc., en donde la implementación tiene una gran repercusión en el Estado, pues siempre se ha tenido que el Ejecutivo es el que manda su iniciativa y sobre esa es sobre la que al final del día se aprueba, se somete a consideración del Pleno, aunque hayan otros grupos parlamentarios que lo presenten. El día de hoy lo que se ha venido trabajando es una propuesta totalmente integral y, sí, diputada, un poco eso también es esa demora y estamos en tiempo, pero me refiero a esa demora porque, si bien es cierto, su partido ha manifestado que se debe haber aprobado desde que la presentaron, que fue en diciembre, si no mal recuerdo, del año pasado, la realidad es que teníamos que hacer este tipo de acciones precisamente en la que la ciudadanía pudiera participar. El día de hoy se están considerando importantes determinaciones y propuestas de las organizaciones civiles, que las vamos a poder comentar al respecto, en donde evidentemente hubieron de todos los grupos parlamentarios, del Ejecutivo y de las organizaciones, y que se hizo una propuesta totalmente integral, donde precisamente también hay propuestas, precisamente de la iniciativa presentada por el PRI, también por el PAN, por el PRD, por el Ejecutivo y por las organizaciones. Creo que el día de hoy, en lo que respecta al sistema, la implementación, al menos en reforma constitucional, que es lo que vamos a estar discutiendo, podemos presumir en esta legislatura que habrá una propuesta integral por todos quienes participamos en la presentación de estas iniciativas. Hay varias… estuve tomando nota parte de lo que usted comentaba, sí me gustaría que pudiéramos tener el documento y ahorita que vayamos analizando, pues ir atendiendo las dichas observaciones. Pero sí, sobre todo, recalcar que a lo largo de estas reuniones de Comisiones Unidas, pues podamos ir haciendo toda esta valoración y haciendo hincapié en dónde y las razones por las cuales se están haciendo, pues, este anteproyecto que se estaría sometiendo a consideración, tanto en la Comisión como en el Pleno. Pero sí dejar muy, muy en claro que es una propuesta totalmente integral de las cuatro iniciativas presentadas y de las propuestas ciudadanas, que también esa era la intención, hacer estas actividades y, por supuesto, tomarlas en consideración, siempre y cuando también los diputados lo creamos apropiado. Finalmente son propuestas ciudadanas, no querrá decir que así serán, porque pues hay una diversidad de propuestas y que tiene que ir en concordancia también, tenemos que tener mucho cuidado con el mandato federal. A pesar de que nosotros quisiéramos tal vez alguna otra disposición, no podemos violentar lo que establece nuestra Constitución Federal. Yo lo quiero dejar hasta ahorita por el momento y, por supuesto, de que podamos ir abriendo este debate y que, pues, el que veamos todas las propuestas ya integrales que se estarían presentando. Sería en cuanto a mi participación. Se le da el uso de la voz al jurídico. Para su opinión técnica. Sí, con su permiso, diputados. Bueno, efectivamente, las cuatro iniciativas que se encuentran en análisis el día de hoy, el jurídico se ha dado a la tarea de hacer un comparativo de dichas iniciativas y se sacaron aquellos puntos que son concordantes entre estas cuatro y también aquellos que distan de alguna manera. En el caso de la iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI, así como la presentada por el Ejecutivo, se están estableciendo diversas reformas en materia de transparencia y protección de datos personales que inciden, obviamente, en el artículo 21 de la Constitución. En el caso de las cuatro iniciativas, estas coinciden en reformar el artículo 23 a efecto de establecer al delito de enriquecimiento ilícito como objeto de extinción de dominio. Aquí coinciden las cuatro iniciativas. En el caso de la iniciativa del Partido Acción Nacional del PRD, los dos diputados que la suscribieron y del Ejecutivo, se está proponiendo la restricción para ser diputado el haber sido magistrado del Tribunal Administrativo. Esas tres iniciativas coinciden en ese punto, así como también en el caso de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario del PRI y el Ejecutivo del Estado, se establece que en la investigación de aquellas entidades paraestatales se deberá de pedir la comparecencia de los servidores públicos ante la legislatura del Estado. Si bien es cierto, esta reforma se propone que se eleva a nivel constitucional, pero ya se encuentra reglamentada propiamente en la Ley Orgánica de la Legislatura. También se propone modificar el presupuesto de los poderes y de los órganos autónomos, esto mediante la iniciativa del Poder Ejecutivo. En el artículo 67, perdón. En el caso del artículo 75, muchas de las facultades establecidas por las cuatro iniciativas coinciden. Tal es el caso de facultar a la legislatura para expedir las leyes del sistema local anticorrupción, de facultar a la legislatura para designar a los titulares de los órganos internos de control, de ratificar en el caso de que así se dispusiera en el procedimiento de designación de magistrados, de ratificar el nombramiento por parte de la legislatura de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y los términos y los plazos para la entrega y revisión de las cuentas públicas que ahí en el artículo 29, perdón, en la fracción 29 del artículo 75 coinciden en las cuatro iniciativas, así como también el plazo para la ampliación de presentar presupuestos, solamente la iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional lo establecen. En el caso de la designación de fiscal anticorrupción, las cuatro iniciativas proponen diversos esquemas de designación. En el PAN se propone que sea el fiscal quien lo designe y la legislatura lo objetará. En el caso del PRD se propone que la legislatura lo nombre. Y en el caso del Grupo Parlamentario del PRI y del Ejecutivo del Estado, propone que sea el fiscal general quien lo designe en el artículo 96. Así también, se le está dotando de la facultad a la legislatura a través de la iniciativa del PRI para expedir la ley de transparencia y protección de datos personales en atención a las reformas establecidas en el artículo 21 en su propia iniciativa. Así como nombrar a los comisionados de transparencia y también la facultad para expedir la ley del Tribunal de Justicia Administrativa y designar a los magistrados, si el caso fuere que se estableciera así en el procedimiento de designación, las cuatro iniciativas coinciden en otorgar esa facultad a la legislatura del Estado para expedir la ley del Tribunal de Justicia Administrativa. Así como también expedir la ley de transparencia y la ley de responsabilidades y ley de responsabilidad patrimonial. Respecto a las facultades de la diputación permanente, en el artículo 76, se propone a través de la iniciativa del gobernador que sea la diputación permanente quien ratifique a los magistrados y nombre a los titulares de los órganos internos de control. Así como también se está estableciendo la función de fiscalización del órgano superior, en el caso de la elección de los auditores, tanto el titular como los auditores especiales. Ambas iniciativas contemplan que se faculte a la diputación permanente, pero dos de ellas nada más, en el caso de los auditores especiales. En el artículo 80, tres de las iniciativas contemplan la limitante para ser gobernador, el hecho de ser magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y en la facultad del gobernador para objetar los nombramientos de los comisionados de transparencia, que es el caso de la iniciativa del Partido Revolucionario Institucional y del Poder Ejecutivo del Estado. Así también, el titular del Ejecutivo en su iniciativa propone facultar al gobernador para poder emitir los reglamentos de acuerdo al ámbito de su competencia dentro del artículo 90 de la Constitución, así como también nombrar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y la creación de la Consejería Jurídica. En el artículo 96, las tres iniciativas están considerando la creación de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, ahí mismo se están estableciendo cuáles serían los requisitos y el procedimiento para su designación. Sin embargo, en el caso de la iniciativa del PRD y de los dos diputados también que la suscribieron, se está proponiendo crear la Fiscalía de Delitos Electorales. Aquí es importante mencionarles, diputados, que dicha Fiscalía de Delitos Electorales actualmente existen en la Fiscalía General del Estado y, si bien es cierto o no es parte del sistema anticorrupción, está a su consideración. En el caso del artículo 98 y el 105, las iniciativas están proponiendo diversos esquemas. En el caso de la iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI, del PAN y del PRD, se está transformando la actual Sala Constitucional y Administrativa a sólo la Sala Constitucional, a la cual se le está facultando únicamente para que conozca de los medios de control constitucional locales. En el caso de la iniciativa del Ejecutivo, se desaparece esta sala a través de su propuesta y se le está dando esta facultad de conocer de estos medios de control constitucional a el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Así como también se está proponiendo que, en el caso de las iniciativas que están conservando a la Sala Constitucional, que sea esta la que conozca de los recursos en contra de las determinaciones de la Fiscalía de Combate a la Corrupción y de las determinaciones y resoluciones del Tribunal de Justicia Administrativa que se está proponiendo. En la instalación del Tribunal de Justicia Administrativa y también en el caso del Sistema Local Anticorrupción, las cuatro iniciativas coinciden de manera general en la creación de estos órganos. obviamente como parte del Sistema Local Anticorrupción, distan en cuanto al número de magistrados, en cuanto al tiempo de su duración en su cargo y en el caso del Sistema Local Anticorrupción, también lo que es en su integración. Sin embargo, las cuatro iniciativas lo están contemplando. En el caso del artículo 160, en donde se establecen las responsabilidades administrativas y las sanciones que se darán por faltas graves hechos de corrupción, en las cuatro iniciativas se está contemplando igual de manera armónica lo que establece la Reforma Constitucional, las responsabilidades que se darán por parte de los servidores públicos. Sin embargo, también tienen algunas diferencias respecto, por ejemplo, a las denominaciones de quienes serán servidores públicos para efectos de las responsabilidades, así como también la responsabilidad patrimonial del Estado, que en las cuatro coinciden, y en sus artículos transitorios, en las cuatro iniciativas se está persiguiendo esencialmente lo mismo en cuanto a darle operatividad al Sistema Local Anticorrupción y la expedición de las leyes que correspondan al Estado antes del plazo del 18 de julio de este año. Es cuanto, diputados. Compañeros diputados, ¿alguna observación, algún comentario respecto a la iniciativa en análisis? Se le concede el uso de la voz al diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Gracias, diputada presidenta. Buenas tardes. Me parece que, de entrada, saludo que qué bueno que haya cuatro iniciativas, porque eso habla también de la importancia que los grupos parlamentarios le dan a este sistema de tal anticorrupción que tiene que crearse. Me parece, y bueno, como ya se puede desprender de la lectura que hizo la Dirección de Apoyo Jurídico, me parece que como método de trabajo yo plantearía, de entrada, que aquellos temas de armonización federal tal cual, pues así se mantuvieran. Si alguna de las iniciativas plantea algo distinto, algo que vaya en contrasentido de lo que es la Reforma Federal, sería el primer debate que tendríamos que ya dejar saldado. No debiéramos de debatir en función de lo que ya establece las obligaciones que estamos obligados a legislar, ya de la propia Reforma Federal, y con eso creo que podríamos estar evitando a lo mejor un debate estéril, porque tendríamos que acatar la armonización federal. Y después de lo demás, lo que son las aportaciones que también son válidas, las aportaciones que podamos hacer aquí en el Estado, igual ver cuáles son las cuales ya coincidimos todos, para esas también ya poder darlas solventadas, y entonces podemos concentrar únicamente donde pudiera haber una propuesta distinta para que lo discutiéramos, y al final tendríamos que ponernos de acuerdo en cuál será la que va a prevalecer, y creo que sea lo más sano para el debate. Al final creo que la intención de todos los diputados y todas las diputadas es que el sistema estatal anticorrupción sea un sistema de contrapesos entre los diversos poderes, y entonces me parece que vamos a poder salir muy bien en el tiempo. Creo que ha habido un tema donde la Comisión de Participación Ciudadana y Anticorrupción ha expuesto el tema de las iniciativas, se han hecho reuniones con la sociedad civil, se han escuchado propuestas de la sociedad civil, y ya lo mencionaba al principio la diputada Mayuli, que eso no es propiamente una quinta iniciativa, pero sí son observaciones que la sociedad civil hizo a las cuatro iniciativas presentadas, y ahí yo propondría que la diputada Simón también pudiera ir, cuando lleguemos a ese tercer paquete de temas que no están establecidos necesariamente por lo que se ha legislado a nivel federal, que son aportaciones locales, ahí pudiéramos también ya entrar al debate. Yo por ahí también vi, y creo que también lo pongo en la mesa que habría que revisar, de repente que en algunas iniciativas, en las cuatro encontré de repente propuestas de temas que no son precisamente vinculantes al sistema estatal anticorrupción, creo que también habría que valorar a lo mejor esos, no necesariamente meterlos, porque no tienen una relación directa con el sistema estatal anticorrupción. Ahorita, bueno, hay un apoyo jurídico que voy a tener también ya ese análisis. Entonces, esto propondría como método de trabajo, y que la diputada Mayuli fuera hablando en función de lo que los ciudadanos propusieron o observaron con respecto a las cuatro iniciativas. Gracias. No sé si me lo permiten, presidenta. No sé si, digo, la dinámica que establece el diputado Emiliano, creo que sería la más adecuada, de que pudiéramos ir desahogando los temas en donde no hubiera coincidencia, precisamente para ir avanzando. No sé si algún diputado hacía alguna otra consideración. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, someta votación a la elaboración. No, no, vamos a ir a platicar. No. Entonces, a ver. Ok, está. Gracias, diputada. Como sugerencia, cuando tuve la responsabilidad en su momento de tratar el tema de la reforma electoral en el 2008 para el 2010, que también tuvimos, fueron siete propuestas legislativas en su momento, lo que hicimos fue tratar artículo por artículo para ver las coincidencias y de esa manera es más rápido, en donde hay coincidencias se pasa rapidísimo, al siguiente se van aprobando, en donde hay algún tema en particular, pues bueno, se hace la sugerencia en su momento y se va pasando al siguiente. Si nos vamos por artículo por artículo, yo creo que va a ser más fácil, porque si nos vamos viendo en cuáles coincidimos y en cuáles no, pues al rato nos vamos a regresar del artículo 5 al 1 y luego al 37 y luego al 26. Uno por uno que vayamos, si coincidimos en el 1, pasamos al 2, al 3, al 4 y ahí ya lo sugiero de manera respetuosa. En abono de lo que dice el diputado Carlos Mario, más que sea una comparación de artículo por artículo, me parece que el sistema de anticorrupción está debido en temas. Un tema tiene que ver con la fiscalización, otro tema tiene que ver con la fiscalía general, otro tema tiene que ser el de el tribunal administrativo, o sea, son como temas de que a lo mejor pudiéramos debatir sobre los temas, acordar el sentido de lo que va a ser el dictamen y ya permitir que el apoyo jurídico haga la propuesta de redacción que cumpla con lo que estaríamos debatiendo y acordando en cada uno de los rubros. Me parece que son cinco o seis temas distintos del sistema estatal y creo que eso pudiera ayudar a que fuera más ágil la discusión. Y ya, es todo lo que quería decir. Gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Mayuli. Bueno, si quiere para… puedo presentar, digo algunas, puedo hacer algunas observaciones y si quieren por eso vamos empezando de alguna manera y ahí nos vamos deteniendo donde ustedes vayan considerando. Yo creo que por temas es un poco más rápido, pero por ejemplo, puede ser por artículo, referente al artículo 21, por ejemplo, que es en el tema de… Artículo por artículo. Nosotros decimos en el caso de la reforma electoral, artículo por artículo. Por temas, porque está más concreto, ¿no? Porque son muy parecidos, perdón, porque son muy similares las propuestas. Si me permiten… bueno, sí. Entonces, ¿por qué no establecemos los temas? Primero que concordemos en los temas, que tenemos concordancia, identifiquemos los mismos temas todos para entrar entonces en su análisis y no hace que tengamos discordancia en los propios temas. Yo pues sería que, por ejemplo, los temas deberían ser auditoría superior del Estado, tribunal de justicia administrativa, fiscalía general, ¿fiscalía general? Transparencia. ¿Del Estado? La Fiscalía del Estado, vaya. Sí, la Fiscalía, donde se crea el Fiscal Anticorrupción. Ah, por eso, pues yo digo que es el Fiscal Anticorrupción, ¿no? Bueno, o sea, como Fiscalía, porque vaya, es el tema de la Fiscalía General donde está… ¿Fiscalía Anticorrupción? Fiscalía Anticorrupción, órganos internos de control, yo creo que estaría un tema ahí de transparencia, que es el artículo 21, que es el que comenta igual la diputada que hizo, menciona a él. El sistema estatal anticorrupción. O sea, lo que se debe establecer, un poco lo decía el diputado Ramos, es, o sea, ¿qué está, qué realmente está directamente como parte del Sistema Nacional Anticorrupción? Ah, bueno, esos órganos internos de control, la Fiscalía Anticorrupción, Tribunal de Justicia Administrativa y Auditoría Superior del Estado. ¿Es solo eso? Ah, sí, sí. ¿Y la creación del órgano? Bueno, esa es… Los comités, el Comité Coordinador y el Comité de Participación es el Sistema Anticorrupción. ¿No viene en la reforma constitucional? Sí, viene en parte, pero ahí es donde coincidimos mucho y es por mandato constitucional. ¿Por eso? Pero entramos… Hay temas, sí, hay temas importantes que destacar, que es donde vienen propuestas ciudadanas también. ¿Qué son los organismos? El Comité de Participación Ciudadana y el Comité Coordinador. Los organismos ciudadanos. Que quizá pudiera el propio jurídico ayudarnos a hacer como el cuadro comparativo, o sea, sobre estos temas, o sea, el cuadro comparativo de las diferentes propuestas. Pero eso ya lo tenemos, o sea, ya lo conocemos. Eso ya… Sí, porque aquí están las observaciones que hacen. Mejor ya diría… Ya, de una vez. Permite ya que te presenten, pero el primer tema que es este… Ah, sí. Hace. ¿Cuál es lo que establece? Oficial. Sí, yo creo que empezamos con la auditoría. ¿Podemos tener el cuadro? Sí. Entonces, ¿por qué no? Además, el cuadro no va necesariamente por temas, creo. Fuera, fuera. ¿Pongan ahí el cuadro? Este. Diputada. Dale. Este quiere, creo. Diputada, Lesslie. ¿Perdón? Este. Sí. Ese. Le saquen una copia, tome. Por fa. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Saquen las copias bastante, suficientes, innecesarias. Nos paramos en el crucero ahí arriba. ¿Quiere, empecemos con la auditoría? Sí, yo creo que sí, está bien la auditoría. A ver. ¿Cuál sería la propuesta que hemos venido, que se ha venido trabajando? Digo, de inicio el nombre, ¿no? Me entiendo que… Sí, se hace una modificación. Se ha dejado el nombre. Así es. Para que deje ser órgano y pase a ser auditoría superior del Estado. Es correcto, deja de ser OFS y sería ACE, Auditoría Superior del Estado. O sea, se maneja, como que se manejamos en nombres, conceptos, pero lo ideal o lo adecuado, y así se está haciendo en la federación, Auditoría Superior del Estado, ACE. En eso estamos. De acuerdo. Es una denominación ya que se quede establecida como tal. ¿Y qué otras características traería la auditoría? Todo el nombramiento de los auditores. ¿El nombramiento? ¿El periodo de duración? Ajá, no. O sea, todas las iniciativas consideran la reelección, hasta por un periodo adicional. De tres años. Pero, la propuesta de PAN y de PRD establece que los auditores especiales adjuntos sean nombrados y removidos en los mismos términos que el titular, lo cual, desde nuestra óptica, sería excesivo, cuando esto ni siquiera la propia legislación federal lo prevé, en virtud de las características propias inherentes a estos servidores públicos. Estaríamos de acuerdo en el nombre, primero. En el nombre, sí. En el periodo de duración del titular. Y su reelección. Por una reelección, por un periodo igual. Así es. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí, por el titular. Sí, que sí. Donde planteamos diferencias es en los auditores especiales. En los auditores especiales. En eso planteamos diferencias, ¿no? Sí. O sea, porque esto no lo contempla. Término, por ejemplo, ¿ustedes qué plantean de término, de tiempo, de duración? Es igual siete años. Ah. Y con un periodo adicional, ¿de cuánto? ¿De otros siete? Un periodo adicional igual. ¿Los auditores especiales? No, titular. No, no. No, no, ya estamos en los auditores. Ya quedamos. El titular ya quedamos. Siete más otros siete en todo caso. Auditores especiales. Auditores especiales se le ha propuesto. Y aquí, lo que se fue platicando y todo, es creo que siete más un periodo adicional de tres años. O sea, diez en total. Los especiales. Los especiales. Ustedes plantean catorce. No, no, no. No. O sea, la diferencia es que nosotros proponemos que sea el titular de la auditoría quien nombre a los auditores especiales. Con ratificaciones. Ok, sí, sí, ok. Con ratificaciones. A diferencia de que los nombres… No establecen periodo de tiempo, de duración. Por eso, nosotros no tenemos una propuesta específica de duración en el encargo, sino que el nombramiento sea por parte del titular y él mismo los pueda remover. ¿Qué otra diferencia traemos? Esa sería… Y lo que nosotros proponemos es incrementar el presupuesto. Ok. De un 0.41 a un 8. Punto 0.8. ¿Qué hacemos ahí? Este… Que digan cómo sería la… La propuesta, ¿no? La propuesta. Jurídico. Sí, jurídico. Jurídico, nada más para que nos pueda decir cuáles son las propuestas de la auditoría. ¿Las diferencias entre las iniciativas, diputados? No, las propuestas… La propuesta, el proyecto. El proyecto. Ok. En el proyecto se está estipulando que el titular de la auditoría durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Que los auditores especiales durarán en su encargo siete años con la posibilidad de ser nombrados por un periodo adicional de tres años. Y ambos van a ser nombrados tanto por la legislatura como por la diputación permanente, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Y ahí lo que decimos es que sea solo el titular y el nombre a los adjuntos. ¿Quiero tomar la flor? Sí. Se le concede la sola voz al diputado. Sí. Emiliano. Sí, me parece ahí que es importante que buscáramos que los auditores especiales fueran elevados a rango constitucional reconocidos, pero que quizás no hiciéramos de su nombramiento un tema de la legislatura. Que así estableciéramos, cuando entremos a la parte de la ley, el procedimiento de cómo se designan los auditores, pero no necesariamente tendría que ser por la legislatura. A lo mejor pudiera ser un trabajo que siga haciendo, porque si estamos hablando, por ejemplo, digo, me voy a adelantar, que en el tema de la fiscalía estamos hablando de que el fiscal va a designar, aunque nosotros teníamos una propuesta distinta, me parece que también deberíamos buscar que los auditores especiales no sean nombrados necesariamente por la legislatura. Sí reconocerlos y a lo mejor lamentar los requisitos que tienen que cumplir toda esta parte, pero no necesariamente elevarlo ahí. La parte esta del porcentaje que se hablaba de aumentar, incrementar el porcentaje de lo que le toca a la auditoría superior del Estado, nosotros no, yo no estaría de acuerdo en esa parte. Me parece que una vez que entremos a la discusión de las leyes, ya veremos presupuestamente cómo tiene que implementarse, pero de entrada me parece que no es necesariamente, no es vinculante necesariamente con la reforma del sistema estatal. Habría algo que revisar los porcentajes, no solamente de la auditoría, sino de todos los órganos y tribunales que hay, porque por ejemplo, vamos a crear un tribunal administrativo, pero creo que eso no es lo que nos está pidiendo en este momento la reforma federal. A ver, aquí hay una propuesta, coincidiendo con la propuesta del PRI, el diputado Emiliano establece que efectivamente que sea, que los nombre el auditor, pero lo que sí estaría a favor, o que también estaría a favor, es, al contrario de lo que propone el PRI, que sí se le dé un periodo de vigencia. Entonces, podemos estar de acuerdo en eso para ir caminando. Sí, sí, sí. O sea, decir, no los nombre la legislatura, los especiales, que los nombre el auditor, pero sí le ponemos un periodo de vigencia. Sí. Entonces, en el tema de… desaparecería la figura de poder ser ratificados. ¿Por el Congreso? Sí. ¿O? Ratificados, o sea, los nombre los ratifica el Congreso. Eso puede ser. ¿Puede ser? Pero no puedo ser. Eso podría ser. O sea, el auditor nombra y el Congreso ratifica. Sí. ¿No? Y ya con una temporalidad. De acuerdo como… o sea, es… Sí, que van a leer, a ver. Carolina. Sí. Está bien. Temporalidad. De lo que acaban de leer, lo que se modificaría sería, se mantiene la temporalidad, este, y lo que se incluiría sería que será nombrado libremente por el… Pues no libremente, porque necesita la ratificación. Será nombrado por el auditor, este, con la ratificación de la legislatura, o de la permanente. ¿Está por aquí? ¿Está por aquí? ¿Cómo? No. No ratifica, pues no, tendrá que nombrar a otro, obviamente. Pero digamos que esa parte de ese procedimiento, eso ya es para la ley, ¿no? Ok. Establecemos en la Constitución que será nombrado por el auditor, su periodo de vigencia, por cuánto lo podrá ratificar la legislatura, pero ya cuestiones, ya más a detalle. Y qué pasa si no es ratificado, en cuánto tiempo lo tiene que ratificar el Congreso y todo eso, eso ya es propio de la ley, del órgano, de la Auditoría Superior del Estado. Sí, diputado, aquí nada más, este… En el caso de que la legislatura los ratifique, también la legislatura tendría la facultad de removerlos, para así establecerlo en el texto. ¿Qué es la reforma federal? Los auditores especiales no están regulados a nivel federal, solamente el titular. Aquí lo único que tenemos que hacer sería ratificarlo, o sea, propuestas del auditor. ¿Facultad de remover? No, porque quizá generando el nombramiento propiamente es el auditor, no es el Congreso, únicamente está ratificando. No tendría razón de remoción si no nombra. O sea, no tendría razón de remoción si no nombra. Si la legislatura tuviera la facultad de nombrar, entonces sí tendría la facultad de poder remover, si no, no tendría sentido. El auditor especial nombra y la legislatura los quita, habría… yo creo que no es lo adecuado. Coincido. Sí, también coincido que habría que quitar esa parte de que… Que se quede nada más la ratificación. La ratificación únicamente. Bien, que si no son ratificados, tendría que el auditor hacer otra propuesta. Finalmente van a ser sujetos de la ley de responsabilidades… Por supuesto, de la ley de responsabilidades de servidores públicos. ¿Está bien? Perdón, no te escuché. No, que si está bien. O sea, para ir cerrando ya los temas. Sí, pero no escuché que… Esa parte, que si el auditor los nombra, nosotros podríamos ratificarlos. Ajá. Pero no removerlos. Porque si los podemos remover, nos establecemos de que no. Pero eso también ya, digo, si fuera, sería en ley secundaria, ¿no? No, no, por eso, pero nosotros establecemos de inicio que no. A que no se puedan remover. Que nosotros no los podamos remover. En todo caso, pues quien los designó… Es el que tendría que quitar. Es el que tendría esa facultad de removerlos. Es que, recordemos que la auditoría tiene autonomía técnica, entonces me parece que la ratificación, ya le estamos dando una atribución más al Congreso, pero plantear removerlos es intervenir en lo que es la autonomía técnica, ¿no? ¿Ustedes plantean removerlo o no? O sea, pero están de acuerdo en eso, es decir, podemos… ya no la legislatura los va a nombrar. El auditor y nosotros solo ratificaríamos. Finalmente ellos son sujetos a la ley de responsabilidad de los servidores públicos y todo. Gracias. Sí. ¿Nos son sujetos a la ley de responsabilidad? ¿No? Sí, no. No, no. No, no. O sea, en la ratificación y ya, ¿no? Sí, hasta ahí. Sí. ¿Sí? Ok. Y le ponemos la temporalidad. Es que sí, efectivamente, en el IFA no hay una temporalidad, pero no hay algo que nos impida a nosotros. Si le estás poniendo la temporalidad al auditor, ¿por qué no le puedes poner al auditor especial? ¿Cuál otro tema teníamos ahí? ¿El presupuesto? De hecho, nosotros no tenemos igual propuesta sobre presupuesto, puesto que estaríamos amarrándonos por el tema presupuesto, que ese es el tema y que al menos nosotros no traemos en la propuesta que se les aumente, que se mantenga el presupuesto o el porcentaje que ahorita está establecido. Yo creo que el establecer de punto 4, 41 a 80, a punto 8, yo creo que le corresponde precisamente a la auditoría, le corresponderá poder justificar, porque lo que establece la Constitución es cuando menos, no me equivoco es lo que dice, cuando menos. O sea, es irresponsable, creo, limitarle su recurso al punto 41, entendiendo que van a tener nuevas atribuciones, que va a exigir seguramente no solo personal, sistemas informáticos y todo para la auditoría en línea, pero también sería irresponsable establecer en el punto 80, si no sabemos cuánto va a ser la necesidad, que es decir desde el punto 81 la necesidad. O sea, yo creo que a ellos les corresponde determinar exactamente de cuánto estamos hablando para una partida incluso extraordinaria para el nuevo ejercicio de sus funciones, que desde luego al inicio va a ser más, por lo que seguramente van a tener que adquirir. Entonces yo creo que lo mantenemos como está, que eso no limita a que pueda ser más si así lo solicitan y si así se considera, pero yo no tendría un elemento ahí para decir si es poco o mucho en este momento. Entonces, lo dejaríamos así. Ni siquiera estableciendo el aumento. Un determinado y así ya fija, ya no tendrían, ya no tendrían más. Sin el número subir más presupuesto en el caso. Que finalmente dice, que no sea menor al año anterior y cuando menos, sea del punto 41. La pregunta sería preguntarle a la diputada Hendrix, ¿cuál fue el elemento que tomaron de valoración para plantear que de punto 4 pase a punto 8? Por la situación de que hoy, o el estudio que se ha hecho, o la información que nos han proporcionado, es que es menos de lo que requieren para cumplir con las obligaciones que hoy tienen, con las facultades. Evidentemente coincidió en esa parte, cuando ya tengan que ser unas atribuciones, van a ocupar más presupuesto. Así es. Pero ¿por qué punto 8? ¿Por qué no punto 7 o punto 9? Punto 6, pues es propuesta. Por eso, el planteamiento sería que lo sacáramos ese tema, y evidentemente cuando estemos ya en la parte de las leyes, se habla de una etapa del proceso legislativo, ahí ya viéramos efectivamente cuáles van a ser las necesidades reales, y sobre eso, tanto en eso como en el caso del Tribunal Administrativo. De lo que comentábamos con el diputado Arcila, o sea, uno de los temas que se abordan en este documento que ya les compartimos, es la idea de que una vez que logremos toda esta integración de las propuestas, puedan ellos revisar, o sea, los entes que van a estar encargados de la aplicación de toda esta normatividad, pues también para conocer su opinión. Entiendo que ellos en su momento, o bueno, la propuesta del Ejecutivo, pues contiene la opinión de estas instancias, pero pues también como regresarlo para que también puedan volver a revisarlo antes de que se apruebe, ¿no? De hecho, lo hicimos, diputada, se mandó a la Auditoría Superior los temas que respectan a ellos, y nos hicieron observaciones, puesto que ellos seguramente ya tienen capacitación con respecto al sistema anticorrupción, y nos mandaron precisamente ello, ¿no? En donde el tema del porcentaje, pues no se tocó, porque es una cuestión de la legislatura, la facultad de disponer en este caso que haya un porcentaje mínimo, ¿no? Yo creo que, yo creo desde mi punto de vista, no sé si es a lo mejor opinión, que lo pudiéramos dejar el punto 41. Finalmente, el presupuesto que vayan a establecer, seguramente va a ser mayor que lo que el día de hoy aplica, puesto que van a entrar a un sistema totalmente distinto, ¿no? Es un mínimo, y yo creo que lo pudiéramos dejar para no amarrarnos, y subsecuentemente, digo, ahora sí que en un futuro, si hay ya una base, pues pudiéramos hablar a lo mejor de un porcentaje. Yo pensaría que lo mejor lo dejáramos ahí como ese mínimo, que seguramente será más por la implementación del sistema. Yo creo que es mucho mejor, sobre todo que acabamos de aprobar la reducción de los porcentajes. Entonces, yo consideraría que fuera prudente, y de todos modos, eso no quiere decir, digo, como bien comentamos, es un mínimo y pudiera ser todavía un más, de acuerdo al presupuesto que ellos presenten. Digo, para no estancarnos en esa parte, yo creo que es algo no tan relevante, vaya, desde mi punto de vista. Que se puede abordar en otro momento. Sí, que lo haces, y no es el mínimo. ¿Y además hay una pregunta, señora Pérez, por lo menos? Claro. Y es que se habla de un mínimo, no de algo que ya sea… Pues, con respecto a la auditoría, creo que serían los temas entonces, no sé si hay algún otro más. Leslie, ¿tienes algún otro tema más de la auditoría? De la auditoría, no. Son los más… Sí. Pues, en el tema de la auditoría ya estaríamos… Este… Ok, luego… ¿Este tema? ¿Tribunal no? El Tribunal de Justicia. Tribunal de Justicia Administrativa. El Tribunal de Justicia Administrativa, la propuesta jurídica. En el caso del tribunal, me parece que hubo… En lo que yo recuerdo de las iniciativas, hubo variaciones en cuanto al número. Así es, es correcto. No, si no me equivoco, el PRI y el PRD, junto con diputados del PAN al independiente, planteábamos tres, el PAN planteaba siete y la del Ejecutivo plantea cinco. En ese sentido, nosotros iríamos con la del Ejecutivo. Sí. De hecho, bueno, quiero aprovechar ahí para comentar al respecto. Dentro de las reuniones, estuvo la Consejería Jurídica y explicaba en las reuniones donde se hicieron con las organizaciones civiles y digo, porque el PAN también propuso siete, no es el planteamiento del Ejecutivo, que al final nosotros consideramos apropiado la del Ejecutivo, en razón de que cinco magistrados pueden hacer los trabajos de la sala administrativa, o sea, lo del Tribunal, con una sala administrativa y sobre todo para que se puedan realmente sacar los temas del Tribunal, es decir, por el… que no se queden rezagados los trabajos y precisamente, de hecho, las propias organizaciones civiles consideraban apropiados los cinco, precisamente porque, bueno, hay un presidente de la sala quien es el que ve la parte organizacional del Tribunal, que puedan hacerse con… en Chetumal y en Cancún para que puedan repartirse porque con tres magistrados ya no habría la posibilidad de mayor… vamos a decirlo, por la carga de trabajo que pudiera haber exactamente una mayor atención y con tres se estaría acotando. Entonces, digo, Acción Nacional propone, propuso cinco, siete, el Ejecutivo cinco y el PRI y el PRD3. Nosotros consideramos apropiado que pudieran ser estos cinco magistrados en razón de la parte argumentativa y que, bueno, finalmente las organizaciones civiles pues igual hubieron diferentes opiniones, pero en su mayoría, sobre todo en Cancún, ahí lo aclaro mucho, los de Cancún dijeron que debían ser cinco para que también en Cancún pudiera tener presencia el propio Tribunal de Justicia Administrativa, sino sólo tendría en la ciudad de Chetumal, ¿no? Entonces, digo, lo comento porque es parte de las propuestas, se discutió y por ello, pues, pues consideramos por parte del PAN de que pudiera ser cinco magistrados. y eso está en la propuesta. Pero bueno, ahí nosotros insistimos en el tema de que son demasiados, que con tres pudiera resultar suficiente y en todo caso los tribunales unitarios si fuera necesario, ¿no? Pero de esta manera el Pleno queda con los tres magistrados que consideramos que pueden bien desahogar todos estos asuntos, sobre todo si actualmente es uno solo, ¿no? o sea, que ha estado atendiendo. Entonces, cinco sí nos parece mucho. Bueno, yo nada más comentar, el día de hoy tenemos una sala constitucional administrativa, esto es un tribunal de justicia administrativa en donde su implementación y la estructura organizacional pues no es igual o equivalente a una sala, ¿no? Y sobre todo si queremos la impartición de justicia pronta y expedita y sobre todo por el tema y lo pongo así de claro, a nivel federal no recuerdo ahorita pero son, ¿cuántos magistrados son en el tribunal federal de justicia administrativa? 17, ¿no? 17 y aparte tiene distribuidos aproximadamente no, no son más y tiene distribuido para que todas en las entidades federativas pueda haber presencia, es decir, es una estructura organizacional muy muy grande evidentemente en los estados pues no va a ser equiparable, ¿verdad? Pero sí tiene que ser de manera considerable para atender los asuntos de manera pronta y expedita y sobre todo que se requeriría también la presencia en la ciudad, en el norte del estado en donde hay también una pues mayor carga que en el sur pero que evidentemente tiene el tribunal tiene que ser con sede en la capital del estado y lo repito o sea hubieron contraposiciones de las propias de las propias organizaciones civiles pero en su mayoría estipulaban y lo repito sobre todo los de Cancún que pudieran ser cinco para que haya representación en el norte del estado Digo vamos ahí una por otra terminando en ese tema que ya quedaría con cinco Sí, igual nosotros habíamos planteado de manera inicial tres bajo la premisa de no generar mayor burocracia y mayor presupuesto pero cuando te pones a analizar si les va a dar porque estamos planteando un sistema estatal o sea no estamos planteando solamente la creación de una sala un tribunal que va a tener una gran carga de trabajo por todas las partes que son que enteran el sistema entonces a mí me parece que siete se me hace demasiado pero nosotros reconsideramos nuestra propuesta y coincidimos con el ejecutivo no tanto porque sea propuesta del ejecutivo sino porque pensamos que tres pudieran tener una carga de trabajo que al final no van a poder desahogar y entonces si los ciudadanos pudieran reclamar que no sean tantos por un tema de burocracia pero si al final con tres resulta insuficiente y eso y eso retrasa las resoluciones que pudiera tomar ese tribunal entonces de todos modos no habríamos logrado el fin último que es que haya justicia de manera expedita por esa razón es que reconsideramos nuestro primer criterio por el cual decíamos tres y decidimos adoptar el criterio de ir por los cinco magistrados en función de que no haya ningún pretexto también para que puedan desahogar toda la carga de trabajo que vendrá una vez que el sistema inicie su implementación bueno ya tenemos de cuánto lo va a integrar ahora sería su duración ¿no? la duración de los magistrados del bueno aquí en el caso de la iniciativa del ejecutivo y también del partido revolucionario institucional es de ocho años con posibilidad de prórroga de cuatro en el caso de la iniciativa del PAM son nueve años sin prórroga y también la del PRD son nueve y ocho más cuatro que pudieran ser doce yo creo que si es mucho doce digo ahí haciendo una consideración digo en un ejercicio ahí este independientemente que el PAM también trae una propuesta de que pudieran ser nueve años sin prórrogables que pudiera darse por ejemplo para no ser excesivo porque también parte de las observaciones que nos hicieron en las organizaciones civiles ellos bueno no dicen por qué tantos años claro que digo nosotros sabemos las razones por las cuales tanto estos cargos son muy duraderos sin embargo ahí le estuvimos un poquito jugando en los tiempos y más o menos se asemejan a las propuestas que pudiera ser seis años con posibilidad de reelección por unos tres más es decir que pudiera ser hasta nueve o sea no quiere ser seis con la posibilidad de unos tres adicional que creemos que es prudente y que bueno te permite que al final del día los seis hagas una valoración y si no pues cambias de magistratura ¿no? esa pudiera ser toda vez de que bueno recogiendo las diferentes observaciones y haciendo un análisis de la misma no hay una propuesta o esta pudiera ser una propuesta no de los grupos parlamentarios pero sí sobre todo de la participación ciudadana y que bueno al final del día seis años más tres pudiera darse seis o nueve en este caso ¿cuánto proponen Leslie? ¿cuánto proponen? ¿y nosotros cuánto propusimos? nueve nueve no doce en total máximo doce en las propuestas está máximo doce otros podríamos pero ya no tendríamos inconveniente en ir con la de ustedes también no hay problema más bueno está de seis más tres digo me parece también a mí bien ¿sí? la propuesta ciudadana no es propuesta de nadie o sea estamos construyendo aquí está construyendo vaya no es de una de una era un grupo parlamentario pero este salió en los foros ¿no? también bueno no salió la propuesta como tal o sea hablaban de que si nueve años o doce años es mucho que porque no pudieran ser menos les explicamos también que no puede ser de cinco años ¿no? periodos cortos por la profesionalización al final del día así es entonces en esa tesitura pues decíamos vamos podemos construir alguna otra pero bueno está sujeto a la consideración de los diputados y las diputadas ¿qué opinan los demás? de este nuevo planteamiento de Mayuli diputada Mayuli cinco con dos reelecciones ¿qué opina diputada Hendrix? sí está bien seis más tres ¿tú vas con esa? vamos con esa seis serán nombrados por seis años y pudieran en su caso ser reelectos hay que buscar el término en la técnica jurídica por tres años más hasta tres años más ¿no? pero dice Hendrix que yo podemos ir con esa o con esa como usen la iniciativa que les parece seis y cuatro ¿seis y cuatro? así quien da más ¿no? finalmente lo que hay que ver es el global de los años ¿no? son ocho más cuatro doce es un examen de salud primero ¿ustedes proponían ocho más cuatro? ¿es la que proponen el exámenivo? ¿es la que proponen ustedes? no no proponíamos nueve más no sé cuánto no, ellos pusieron nueve más dieciséis nueve años ya no voy con la del PRI ya se perdí mi voto nueve más tres es lo mismo doce ajá seis más tres vámonos que es el que dice Mayuli de seis más tres ¿no? seis más tres como que la media sí tres más tres dos más tres tres por tres yo me diría ocho cuatro ¿ah? cuatro sí Carlos Mario dice ocho cuatro sí además está bien eso acórtalo tres años seis cuatro cuatro y si me nombran seis más tres nueve mejor cuatro 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 ¿Cuántas son? Ok, ok, ya, 8-4, 8-4, atendemos aquí la petición de la bancada del PRI, 8-4, listo, ahora procedimiento para nombramiento. Decía Nayeli, 8-4 sería la propuesta consensada, la propuesta del PRI, se la estaríamos consensando todos, salvo que no hubiera una oposición más, 8-4. Está bien, algo quieren. ¿Qué pasó, diputada? Es que la cara, esas caras, los delataron. Son de desvelo de tantas noches estar leyendo, efectiva de ustedes, para ver qué podemos coincidir, hombre. Yo no se siente valorado hoy. Ya no quiero, diles. Ahora ya no quiero, dice Lesslie. A ver, ¿quién es? En el tribunal, ¿no? Sí, nombramientos. Este, ninguna iniciativa hablaba de abrirlo a los ciudadanos, ¿no? No, de hecho, ni las establecía, porque se pone luego en la esconda. En la forma de nombrar, nosotros estamos… a ver, ¿qué dicen las iniciativas? No, no, las iniciativas, en términos generales, ¿qué dicen? Sí, en el caso de PRI y Ejecutivo, se nombraría por el Ejecutivo y lo ratifica la legislatura. En el caso de PAN y PRD, ¿nombra la legislatura? Proponen que el Ejecutivo nombre… Y ratifique la legislatura. Las otras dos iniciativas plantean que sea la legislatura. Sí. Y en la parte, diputada Mayuli, quisiera preguntarle, usted que estuvo ahí en el tema de la ciudad civil, ¿qué propuesta suba al respecto? Que la legislatura designe, para dar mayor legitimidad al cargo de magistrados. Aquí. ¿Y por qué no…? ¿Alguna propuesta? ¿Por qué no hacemos una propuesta donde intervenga el Ejecutivo y la ciudad civil? O sea, habría inconveniente legal, por ejemplo, si viéramos que incluso se abriera una convocatoria para que los ciudadanos quieran participar, se pudieran inscribir. Pero esto ahora es para los magistrados. Hay muchos abogados y con el perfil que pudieran ser, que pudieran participar. O sea, abrir la convocatoria a los ciudadanos, que es más, por lo que está diciendo la diputada Mayuli, es más de lo que se amplia los ciudadanos. De hecho, bueno, concluyo, la propuesta ciudadana es que sea la legislatura a través de una convocatoria pública y abierta, evidentemente. O sea, que podría… Pero estarías haciendo una diferencia con el resto de los magistrados, ¿no? O sea, y al final son magistrados. O sea, debería ser el mismo procedimiento que para cualquier magistrado. ¿Pero habría impedimento legal? No hay impedimento legal. No hay impedimento legal. Es que cuando dice la diputada Mayuli que los ciudadanos plantean que sea la legislatura, y bueno, qué bueno, ¿no?, que quieran ese contrapeso, pero… Vamos conociéndola. Se platicó una propuesta que se genera contrapesos, que busca prácticamente lo que establece la iniciativa del Ejecutivo y la del PRI, que abre a la participación ciudadana. Bueno, hay que recordar que este sistema nacional anticorrupción, sistema local anticorrupción, su parte medular ha sido la participación ciudadana. Y tanto este Congreso como este nuevo gobierno ha hablado y hemos hablado mucho de la participación ciudadana. Entonces, me parece que es importante que este sistema local anticorrupción nazca con una participación decidida de la ciudadanía. Y podemos generar dos aspectos. Un aspecto que puede establecerse como el procedimiento ordinario para nombrar, y otro que puede ser, y me parece que a nivel federal así quedó, un transitorio que diga por única vez al ser el primer nombramiento, y que tiene que ver con que se va la luz. ¿Qué pasó, Vaca, por favor? Estoy viendo desde aquí, Vaca. Que podría ser incluso en un transitorio que se estableciera por ser la vez primera que se vaya a nombrar. Yo estoy más en que ya se quede establecido como un procedimiento ordinario. Creo que podemos, lo platicamos hace rato, un procedimiento que responda a una convocatoria pública, que el legislativo pueda mediante entrevistas establecer, como se está haciendo a nivel federal, un primer, digamos, agrupamiento o depuración de los inscritos, donde el ejecutivo pueda participar, donde incluso se propone que el fiscal anticorrupción pueda emitir una opinión al respecto y que finalmente la legislatura nombre. Entonces, no sé si ya tienen por ahí bien establecido el procedimiento o lo vamos platicando aquí. Si ya lo tienen ahí bien establecido y si no, lo vamos platicando. Se hizo un proyecto del procedimiento con base en la propuesta ciudadana de que fuera a convocatoria pública abierta, el cual se proyectó de la siguiente manera. El procedimiento para la designación de los magistrados se deberá sujetar al principio de paridad de género y se llevará a cabo de conformidad con las siguientes disposiciones generales. La legislatura del Estado emitirá una convocatoria pública abierta en la que establecerán las bases para participar y conformar la lista de candidatos a magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Dicha convocatoria deberá ser emitida y publicada en el periódico oficial del Estado, dos periódicos de mayor circulación y en la página web oficial del Congreso. Una vez recibidas las solicitudes de las personas que deseen participar y que hayan cumplido con lo estipulado en las bases de la convocatoria, la legislatura del Estado, a través de la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, entrevistará de manera pública a los aspirantes y dictaminará qué aspirantes cumplieron los requisitos constitucionales y legales. La legislatura del Estado elegirá y conformará una lista de aspirantes, la cual será remitida al Ejecutivo del Estado para que de entre ellas conforme cinco binas, las cuales deberán ser remitidas a la legislatura dentro de los tres días posteriores. La legislatura del Estado, una vez recibidas las binas a que se refiere el inciso anterior, hará del conocimiento de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción para que emita la opinión que corresponda. Una vez llevado a cabo lo dispuesto en el inciso anterior, se designará de entre las binas a un magistrado por vina propuesta. La ley desarrollará de manera específica los términos del procedimiento de designación antes mencionada. Y algo más que ahí creo que no comentamos, y también la valoración. Yo creo que hay que introducir el principio de igualdad de género ya en estos organismos que se vayan… No lo escuché, por eso lo estoy estableciendo. Tú dijo paridad de género. Ah, bueno. Bueno, de cinco no habría paridad, pero se entendería que… Habría que explicar que el impar correspondería a… No había distinción de sexo en ese aspecto. Puede ser hombre, puede ser mujer, para que no nos pase lo del tema electoral, que hasta en eso se debatía. Es decir, son dos de género y ya el quinto puede ser indistinto. Entonces, más o menos así sería la propuesta que estaríamos manejando esto, para darle inclusión a la sociedad civil, obviamente, y los poderes del Estado finalmente intervienen, se genera un contrapeso. Es un poco como el nombramiento del fiscal general, nada más que el nombramiento del fiscal general se estableció, se hizo a través de grupos parlamentarios. Aquí los grupos parlamentarios no tendrían propuesta, sino que sería tal cual los que se registren y cumplan con los requisitos, lo que serviría de base para desarrollar todo el procedimiento de designación. Sí, adelante. En mi opinión, estoy de acuerdo que sea abierto a la ciudadanía general, sin embargo, también el número de posibles propuestas que nos llegaran, o que llegaran, cuánto tiempo nos va a llevar a desahogarlas. Una propuesta sería que a través, inclusive, de los mismos colegios, porque quien vaya para el cargo de magistrado debe llevar un acta curricular que obviamente debe ser bastante valorada, y a través de los colegios de abogados, a través de los colegios, tanto de la zona norte como de la zona sur, podría ser un filtro para que ellos sean quienes puedan proponer de la parte ciudadana hacia la legislatura. Se le concede el uso de la voz al diputado Emiliano. Yo ahí sí difiero un poco con el diputado Carlos Mario. Me parece que lo más… Entiendo perfectamente el fondo de lo que plantea, que es que podamos garantizar que sean personas con la suficiente capacidad. Esa parte sí la comparto, pero me parece que precisamente la propia ley va a establecer una serie de requisitos, como pasa en los demás puestos de magistrados, tienen que haber tenido tiempo ejerciendo, una serie de requisitos que lo prueban. Y me parece que en todo caso lo que yo plantearía sería que un filtro de poderes registrados, no sé si ya se mencionó, sea el tema de que se realicen entrevistas para que ahí los diputados puedan saber, que han entrevistado a los candidatos y candidatas puedan saber qué tan preparados están. Y no ponerle en un colegio otro filtro para que la sociedad pueda participar de manera libre. Me parece que es uno de los grandes reclamos que hay, la forma como se eligen a los magistrados. Entonces me parece que aquí debemos de poner el ejemplo y habría la sociedad sin mayor filtro. Y ya cuando, por supuesto, se emita la convocatoria, ahí vendrán los requisitos, que ahí sí podemos ser estrictos. Si hay necesidad de que un colegio lo determine, podemos ser estrictos en lo que planteamos de tal manera que tampoco se entienda que es para que cualquier ciudadano se inscriba, sino aquellos ciudadanos, sin importar su filiación política o inscritos o no a un colegio, que puedan cumplir con los requisitos que nos acrediten la experiencia y que, por supuesto, nos acrediten la honorabilidad que puedan tener en su trayectoria. Y ya sobre eso es entrevistarlos y sobre eso ya poder enviar la propuesta al Ejecutivo. Ese era mi planteamiento. Perdón. Sí, insistir en la cuestión que no sea un procedimiento o un trato diferente al de la selección o el nombramiento de otros magistrados. Pero, por ejemplo, tomando un poco la idea que planteaba el diputado Emiliano, incluso no hacer entrevistas, pudiera considerarse con ayuda de algún tribunal, algún examen de oposición, digamos, en términos de poder acreditar las competencias o los conocimientos en la materia, pero sí cuidar que el nombramiento lleve la ratificación o la aprobación o la mayoría calificada del Congreso, o sea, que no sea por mayoría simple, como es en el caso de otros magistrados. Yo pensaría que el tema del filtro, digo lo que comenta el diputado Carlos Mario, y un poco lo comenta Emiliano, el diputado Emiliano Ramos, pudiera ser que pongamos un filtro en el, por ejemplo, con experiencia, por ejemplo, en la materia y podamos ir definiendo, porque evidentemente si no se abre la convocatoria abierta, sí, por supuesto que hay riesgos de mucha participación o inscripción de muchos aspirantes, que digo, finalmente eso no es malo, porque la gente dice, bueno, queremos participar, pero sí ir acotándolo, yo creo que eso lo podemos establecer también con el propósito de que permitas la participación, pero al final que tengas experiencia en la materia, precisamente para acotar esto, pero no lo veamos como acotar, como restricción para los ciudadanos, sino para que, bueno, tienen que conocer sobre la materia que versa para poder ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Bueno, yo, a ver, yo creo que tenemos que estar, o sea, los nuevos tiempos se establecen muchos mecanismos de transparencia en los procedimientos para nombrar y veamos qué está sucediendo a nivel federal, como uno de los que quería ser fiscal anticorrupción, o que quería ser parte del Consejo, no recuerdo exactamente, del Sistema Nacional Anticorrupción, en la fase de entrevista se detectó que estaba, había presentado una tesis, un ensayo era, algo así, que se lo había fusilado, ¿no? Creo que era una mujer, no recuerdo, pero independientemente del género, alguien que aspiraba a un cargo de tan alta relevancia en combate a la corrupción, precisamente, adolecía de eso y quedó exhibido. Lo que trato de explicar es de que no hay un procedimiento, obviamente, infalible. Esa es la realidad, ahí se logró descubrir. Entonces, las entrevistas sirven, porque también se, no es sólo la transparencia, es la máxima publicidad de los actos públicos que se van a desarrollar. ¿Qué es? ¿Qué quiere decir esto? Que lo que a los, a la luz de nosotros, los diputados, no podamos ver en algún aspirante, pueda que algún ciudadano que siga la transmisión, que lea la prensa, que escuche la radio y detecte el nombre de alguien que a lo mejor aquí viene muy bien preparado, con un muy bonito currículum y todo, resulta que trae tras de sí alguna otra historia que nosotros, pues, no logramos descubrir, porque tampoco somos investigadores privados, ni somos ministerios públicos para saber qué puede venir atrás de un ciudadano. Tal vez en el caso de Quintana Roo, no es tan sencillo que se pueda colar a alguien, porque, pues, es un estado donde, pues, de alguna manera se conocen los actores políticos sociales. A nivel federal sucedió y qué bueno que se detectó. Yo lo que creo que vale la pena apostar por un ejercicio así, que hay contrapeso en los poderes, que hay una participación de la ciudadanía, porque también el pensar que se puede desbordar la participación ciudadana, este, me parece muy aventurado. Finalmente, no necesariamente lo hemos visto en ejercicios de participación ciudadana que ha hecho el Congreso, no son respuestas tampoco desbordadas de gente que quiera participar. Uno, dos, yo creo que lo primero que deben tener o deben tener los que deseen ser parte de este sistema local anticorrupción, pues, es el compromiso y la voluntad y la decisión de querer participar, porque también es riesgoso si de repente eres propuesta de algo, de alguna agrupación, que pues muy a tu pesar te propongan, la verdad, es decir, oye, es una distinción que el colegio de abogados, de arquitectos diga, oye, te queremos proponer, pero a lo mejor la persona no está convencida y puede ser totalmente intachable, pero no es un tema que le agrade y por apapacharse se proponga y al final del día no cumple con el cometido, porque además es un largo tiempo, son ocho años lo que se está probando, es combatir la corrupción, es buscar gente que no tenga, encuentre un conflicto de intereses más adelante, ¿no? Imagínense el caso de una, un colegio de X profesionistas que le toque atender a ese magistrado que emana de ese colegio un acto de posible corrupción, a lo mejor en un tema de desarrollo urbano, en un tema fiscal, no lo sé, y que tenga prácticamente que litigar contra su propio gremio, entonces no es tampoco garantía. Me parece que debemos dar el paso de abrirnos a la participación ciudadana con esta manera de que aquí valoramos, se la pasamos al al Ejecutivo y que el Ejecutivo ya envíe estas vinas y finalmente que se abra un periodo también donde se le estaría dando, haciendo del conocimiento del fiscal anticorrupción por si tuviese algo que opinar con respecto a los aspirantes, ¿no? ¿Qué establece textualmente hoy las iniciativas del Ejecutivo y de Revolución Institucional? es que el Ejecutivo nombra, entiendo, nosotros ratificamos, ¿no? Y este, pero creo que es importante que pase el tamiz de la sociedad civil. Entonces, este, esa es la propuesta. Hay detalles que hemos hablado aquí, yo mismo he comentado, que yo creo que ya tienen que ver con una ley secundaria, ¿no? Creo que aquí lo importante es definir qué queda en la Constitución, ¿no? Y creo que lo que queda es el principio de que sería a través de una convocatoria pública esta parte del legislativo, del Ejecutivo. La mayoría calificada, ¿no? Sí, pero eso está establecido, o sea, ¿estamos estableciendo mayoría simple? No, no, de hecho, la propuesta, digo, ahí la propuesta que se, que de hecho digo, parte de lo que comenta el diputado Eduardo, yo creo que ya como que en lo particular de todas estas formas que pudiera darse la designación que queden leyes secundarias, finalmente la Constitución como una norma mucho más general que nada más se establezca como está en el proyecto, digo, salvo que alguna cuestión que se esté faltando, con el propósito de que sea la norma general que se establezca, más no todo el procedimiento del que si experiencia, si en qué materias, si le vamos a poner algunos años de experiencia en alguna de las materias que refiere para ser magistrado, digo, creo que eso cabe perfectamente en las leyes secundarias y en la Constitución pues como norma general, finalmente, pues como está en la propuesta que se presenta. Yo, o sea, sí, nada más ahí para efectivamente acotando, hay una propuesta del Ejecutivo de mayoría simple, yo creo que si ya estamos abriendo el tema a la sociedad civil, yo encontraría lógica en esa propuesta, si estamos abriendo el tema a la sociedad civil. En los otros casos, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Superior, pues este, pues ya la propuesta ya viene directa de parte del Ejecutivo. Entonces, este, y por eso en esos casos se pide las dos terceras partes de la legislatura. No, que si sea abogado, yo lo que digo, o sea, digo, no, el tema de ser magistrado del Tribunal de Justicia, pues no solamente es abogado, estamos hablando de quien tenga además de fiscalización, de restricción, por eso, el acotarlo en la Constitución no pudiéramos, o sea, la monorma general no debiera ser, sería un error legislativo como práctica parlamentaria y lo podemos dejar en ley secundaria esta parte de ir acotando un poco más, pero para que sea, digo, la convocatoria abierta, pero con cierta especialización en la materia, ¿no? ¿Cuándo están doctorados en Harvard? ¿A qué hable? ¿Cuándo están ya? Digo, la propuesta que presenta es… Si ya quieren, o sea, si quieren ese tema en particular, lo que se plantea de la mayoría simple en la votación, si quieren lo podemos dejar así como que encorchetado, o sea, no lo damos por saldado, no lo damos por saldado, avanzamos y luego retomamos los puntos como este donde hasta ahorita hemos coincidido, digo, finalmente hemos consensado, ¿no? Ya quedará menos para siguientes. Entonces, si quieren, eso no lo resolvemos en este momento, continuemos con los demás, terminamos y regresamos a este punto y si hubiera otro, pues también lo atenderíamos para ir caminando todos los demás, ¿no? Para ver en qué si vamos a caminar juntos. O sea, luego, ¿qué quedaría? Los periodos ya quedó, ¿no? La licencia temporal de magistrados, que bueno, si los otorga, si otorga, que es igual, ¿no? Si otorga el, si el Congreso define, pues puede otorgar las licencias temporales, como está en el Tribunal Superior de Justicia. Así está en el Tribunal Superior de Justicia, ¿no? Igual, o sea, se está tomando esa parte, esa… No tengo ninguna objeción en el tema. No sabía de eso que teníamos que analizar el temporal, pero bueno. Ok. La duración del cargo de presidente. Ah, lo que se plantea son nombramientos es de general que sea escalonado los cambios, ¿no? Hay una propuesta de tres y seis, ¿no? De los… De cuatro y seis, o sea, dos magistrados de cuatro, tres de seis, con tres años de presidente del tribunal, con posibilidad de ser electo en un periodo igual. ¿Cómo? Este es del presidente del tribunal. para que sean las propuestas escalonadas, es decir… ¿Hay qué proponen ustedes? También, o sea, que vayan… Escalonado. Exacto. Nada más que no definieron, creo, cómo, ¿no? O sea, no definieron los escalonados. ¿Se puede armar la propuesta? ¿Habría una propuesta de la decisión de apoyo jurídico? Sí, diputado. Bueno, se estaba proponiendo en el proyecto… Hablando de que estamos hablando de que quedamos que son ocho y ampliación hasta por cuatro años, ¿no? Sobre eso sería bueno que… Sobre la presidencia… No, por eso, pero sí, sobre la ampliación de ocho y la ampliación de cuatro, tendría que venir la propuesta de escalonado sobre esa propuesta. Sí, aquí sería ajustar los tiempos en virtud de que quedaría de ocho y cuatro años adicionales. La proyección que se tenía era que fueran dos magistrados que durarán cuatro años, quienes iban a poder ser reelectos por un periodo de igual duración, que serían otros cuatro años, y tres magistrados que durarían seis años y que podrían ser reelectos por tres años adicionales. Pero ahí ya se modificó el… Propuesta. Así es. Propuesta. Si estamos hablando que van a ser cinco magistrados que en su primer periodo van a durar cinco años, van a durar, perdón, ocho años, yo plantearía que hiciéramos más o menos similar pero que fueran dos magistrados que duren seis años y tres que duren los ocho. Subirlo porque subió la propuesta. Claro. Sí. Sí, porque estaba armada para la otra. Dos que suban, dos que duren seis y tres que duren ocho. Ahí están los cinco. Es propuesta de compañeros diputados. Y el tema de la presidencia. El tema de la presidencia pues tendría que subirse a… la propuesta estaba en tres pensando que eran seis para que pudieran entrar dos. Si le estamos poniendo a seis puede ser de cuatro. Hay nada más que hagan el ejercicio matemático, ¿no? O sea, la intención de la presidencia es que sea rotativa, vaya. O sea, que sea rotativa, no sé si tú… Sí, claro, que no se mantenga siempre con el mismo que sea rotativo. De hecho, en la integración del Comité de Participación Ciudadana es rotativo las presidencias. Entonces, consideramos que la presidencia del tribunal pues con una nueva mecánica pudiera ser así. Lleven un cafecito a Brenda que está durmiendo. sería ocho años con cuatro de prórroga. ¿Cómo es, diputada Lle? Emiliano propone que… O sea, seis y ocho, ¿no? La rotativa no sé cómo, como ustedes digan. ¿Qué pudiera ser de… ¿Cómo planteas que sea rotativa? ¿Cuál sería el… ¿Tres años? Se había puesto… Tres años. tres años. Cuatro años. Cuatro por tres, doce. Y con posibilidades, ¿sí? Porque te da… permite que hayan tres. A lo mejor no… Ahora, ¿eso tiene que quedar en la Constitución o puede ser en ley secundaria? Tiene que quedar transitorio por única vez, ¿no? Como ustedes decidan, diputados, ¿puede quedar en Constitución o en ley secundaria? El nombramiento, o sea, este nombramiento por… para que sea escalonado, eso es transitorio. Así es. Sí, en transitorio. ¿no? En transitorio. En transitorio. Pero definir cuánto dura el presidente o si es rotativo, ¿eso puede irse a la ley secundaria o es menester que quede en la Constitución? Yo ahí les plantearía bajo lo que entiendo que puede ser cualquiera de las dos, yo sí les plantearía la edición de apoyo jurídico que buscáramos que todo aquello que no es elemental que esté en el texto constitucional, aunque lo estemos discutiendo hoy, pues se envíe, se envíe a la ley, no le metamos párrafos de más a la Constitución, si puede ser, como un criterio de todo lo que estamos haciendo el día de hoy, si hay algo que puede ser establecido en la ley, sin que sea en el texto constitucional, hagámoslo en la ley en general. Sin que se deje espacio a que en la ley vayamos a establecer algo que sea, que contravenga el principio de la reforma constitucional, ¿no? O sea, no va a decir que le demos la vuelta y al rato resulta que, sí dura cuatro años el presidente, pero lo vamos a reelegir otros cuatro o algo así. si la voluntad es de que sea rotativa y con ello, como está el tribunal superior, no se puedan reelegir como presidentes, pues eso tiene que quedar claro en la ley secundaria en todo caso, o claro en la Constitución para que la ley secundaria no vaya a violentar esa parte. Nosotros vamos a aprobar la ley secundaria, ¿verdad? Nosotros vamos a aprobar la ley secundaria. Está bien, para que no vaya a ser violente luego la ley secundaria. Me voy a olvidar el principio ahorita. Ok. ¿Sí captaron eso? ¿Qué lo hacemos? ¿Lo dejamos o...? Por eso el jurídico ahorita va a proponer más o menos. ¿Qué cosas sí pueden quedar en la Constitución? ¿Deben de quedar en el planteamiento del principio constitucional? Eso es como lo que queramos. Yo lo que decía, si no es necesario, para que tampoco... O sea, pero vayámonos con el ejercicio de que puede ser una buena dinámica que sea rotativo. Si están de acuerdo, sí, yo creo que sí. Pero no tiene que estar en la Constitución, ¿no? No, se puede ir a la Constitución para la Constitución. ¿Qué tiene un transversor? ¿La temporalidad de los magistrados del Tribunal? ¿En la Constitución? En la Constitución. Eso sí, en la Constitución. Sí. Sí, eso sí. Exactamente. Si los rotativos van transitorios. Eso es lo que yo creo. Exactamente. O sea, no en transitorios, va en ley secundaria. ¿Cuál? En la presidencia. ¿Cómo lo eliges? En la presidencia. Sí, pero si tú pones ya en la Constitución que el presidente durará cuatro años, ya estás dando por hecho que va a ser rotativa. No, porque no le estás dando el tiempo completo de los ocho. Cuatro años le estás diciendo. ya, pero ya pones el detalle en la ley secundaria. Ok. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Qué otro del tribunal? ¿Algo jurídico que se nos esté pasando del tribunal? Nada más determinar, diputados, si estos van a ser designados solo por la legislatura o también por la diputación permanente. ¿Cómo está? Eso es interesante. Por ambos. No, digo, pues, obviamente de acuerdo a los tiempos podría ser la legislatura o la permanente por los casos de que tengamos algún tiempo ahí. Sí, o sea, no es limitativo. Al final del día se define cuál va a ser. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos, vamos, porque ya es hora de comer. Este, ¿qué va después? Ah, fiscal anticorrupción. ¿No? Sí. Bueno, aquí hay un procedimiento igual híbrido. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se plantea actualmente? Bueno, aquí lo que las iniciativas plantean es que sea la legislatura quien, este, en el caso de del ejecutivo, que sea la legislatura quien lo ratifique, pero el fiscal general los nombre. Lo mismo se plantea en las otras iniciativas y que el cargo sea de siete años en el caso del ejecutivo y nueve años en el caso de la iniciativa del PRD. Sin posibilidad de ser reelecto. A ver, todo vamos ahí, compañeros. ¿La cultura es fuera de humor? Sí. Sí. Bueno, no lo aceptamos, no estamos dejando. Me decía que solamente nosotros estamos decretando. Muy bien. Aquí el tema entiendo que la reforma federal está así, ¿no? Sin embargo, entiendo que el principio es que podemos generar mayor pues certeza, transparencia en el procedimiento siempre y cuando no atentemos en contra de la autonomía que debe tener el fiscal anticorrupción. Aquí una propuesta podría ser el fiscal general proponga el nombramiento a la legislatura o que nombre y que la legislatura ratifique. En tanto no ratifique, no puede entrar en funciones el fiscal anticorrupción y que también se abre una ventana ya que en la propuesta del ejecutivo igual viene y creo que en la revolución institucional también viene, si llegara a ser una objeción como tal que se abre una ventana y el tiempo que se le dé a la legislatura para ratificar el nombramiento del fiscal anticorrupción, ese mismo tiempo tenga el ejecutivo para en dado caso de tener algún elemento que considere importante que la legislatura conociese hacerlo del conocimiento de la legislatura que no necesariamente termina siendo vinculante y que tampoco tampoco quiero ser muy claro en ningún momento se trataría de un veto es únicamente una consideración y si a consideración va a la redundancia de la legislatura está fundada motivada y tiene sus efectos pues entonces podría en un momento dado generarse pero en aras igual de que el fiscal anticorrupción provenga de un procedimiento donde más de en este caso son dos poderes y el fiscal general quien hace la propuesta directa para ser ratificado claro ahí prácticamente es atenernos a lo que el fiscal general envíe al congreso nosotros lo que planteamos en la iniciativa que presentamos era que la legislatura sea la que nombre al fiscal que pudiera ser para garantizar los contrapesos verdad que todos los estamos aprobando tienen que garantizar los contrapesos que la fiscalía pudiera ser la propuesta de la terna pero de una terna porque si te va a enviar una propuesta única pues entonces ya no está habiendo ningún contrapeso una terna que si la haga la fiscalía que la haga el fiscal y sobre tener el congreso pudiera definir diputado carlos mario de hecho estoy de acuerdo contigo emiliano si estamos viendo una ley anticorrupción y estamos dando facultades exclusivas a una sola persona para definir un cargo tan importante donde estamos viendo el tema anticorrupción porque puede nombrar a cualquiera yo considero que una terna presentada por el fiscal a la legislatura son tres propuestas que está poniendo la fiscalía y que la legislatura sea quien determine es lo más sano que veo en un tema anticorrupción pero vale efectivo es que para ratificar sería uno solo o sea el nombramiento lo haría el legislativo a propuesta de la fiscalía efectivo no suena mal pero hay que cuidar el tema por eso hago la pregunta exactamente cómo está la disposición federal lo hablemos de claro si el fiscal siente que el fiscal general siente que esta legislatura debe tomar una decisión donde diga que él nombra si él siente eso él mañana puede promover una acción de inconstitucionalidad alegando que le hemos quitado ese derecho la pregunta es el fiscal si bien como se estableció el procedimiento federal no necesariamente tiene que ser replicado tal cual digo no necesariamente pero esa parte en especial no estaríamos yendo en contra de la disposición abro el comentario para que finalmente aquí hay varios abogados lo podamos definir al respecto yo considero que no se estaría contraponiendo porque las propuestas vienen del mismo fiscal de quienes él define que pudieran ser por ese lado él es el que está eligiendo a las personas que él a su criterio podrían tomar ese cargo no les estamos imponiendo le estamos generando ningún procedimiento para que él elija a esas tres personas él tiene la facultad de elegir a las tres que él quiera para presentar la terna ante el congreso y el congreso definía de los tres cuál considera que es el mejor es correcto finalmente él va a decidir tres perfiles que le generen confianza que él los considere con la experiencia y que cualquiera de los tres pudiera ser un fiscal que trabaje con un fiscal anticorrupción que trabaje con él él va a enviar la propuesta y finalmente lo que le daría a la legislatura es la posibilidad de que la legislatura pudiera emitir una opinión para que fuera el fiscal anticorrupción alguno de estos tres que sean considerados por el propio fiscal me parece que si logriamos el contrapeso no afectaríamos la autonomía de la fiscalía puesto que los tres serían las personas que él considere que cumplen todos los requisitos con quien considera que podrá hacer los trabajos anticorrupción y solamente la legislatura emitiría una opinión adicional que sería con eso el nombramiento del fiscal sería el nombramiento digo la verdad la propuesta no está la fiscalía presentaría la terna a la legislatura la legislatura estaría definiendo porque finalmente es una designación pero no directa sería una designación no directa porque al final te acota la legislatura a las propuestas que presenta el fiscal y emplearíamos parte del mismo procedimiento con entrevistas públicas y todo y daríamos a los tres claro y daríamos parte al ejecutivo para que pudiera ejercer comentario alguno si considera esa es la misma parte de los magistrados que ahí se le daría parte al fiscal anticorrupción por si tuviera alguna observación pero eso va en la ley secundaria ya ese detalle del procedimiento iría en la ley secundaria yo diría que sí ¿no? ¿seríamos de acuerdo compañeros? compañeras y compañeros ¿alguna objeción? no no, no hay objeciones en la propuesta tema siguiente ya concédanos algo ¿no? puro prín puro pan no tan perra de panar esa fue propuesta del perro está bien qué bueno qué bueno que no se la carguen al perro voy a pedir ahorita en el otro tema ¿no? bueno ¿qué más? sigue compañeros ya la fiscalía es todo ¿no? ya está la lista ¿qué más? órganos de control órganos de internos ¿no? ¿ya está? ¿y? ¿se ve? ¿no los hemos hecho? no no ya auditoría superior ya terminamos ya fiscalía ya ya me faltan dos temas más órganos de control órganos internos bueno aquí las tres iniciativas coinciden en que sea la legislatura quien nombre a los órganos internos de control la duración en el cargo la iniciativa del PRI y la iniciativa del ejecutivo establece que sea cuatro años y bueno aquí la única observación es determinar si también se faculta la permanente para que sea esta la que pueda nombrar también a los titulares de estos órganos de control no pero dijimos que por la temporalidad como está o sea que propone el PRI cuatro años cuatro años y los demás cuatro años sí cuatro años el PRI propone cuatro años sí vamos con la propuesta del PRI cuatro años dividido en dos y dos en uno tiene reelección cuando hasta tres veces se puede reeleger cuatro años cuatro años sin derecho obviamente a reelección ya no existe ese tema no porque estamos hablando de la sí no de los órganos sí claro la legislatura y la diputación permanente ok ¿qué más? la legislatura ¿no? la diputación permanente ¿qué tema sigue? vamos con la del PRI aquí ¿va en este tema? sí otra vez con la del PRI estoy viendo que hay cambio de alianzas aquí al interior del Congreso voy a aliar con ¿qué me voy a aliar? a ver vaca vamos a platicar al rato a ver vaca una buena negociadora el verde no presentó entonces ya ya quedó el tema de órganos de internos de control en el periodo ¿verdad? sería y falta nada más lo de transparencia ¿qué otro tema faltaría? ¿sí? ¿cuál otro? yo apunté aquí lo que dijimos ya abordamos lo de la autoría ya abordamos lo del Tribunal de Justicia la Fiscalía los órganos los órganos internos de control y apunté que transparencia era el otro tema que traíamos bueno eso fue lo que dijeron fue lo que apuntamos el sistema estatal ¿no? lo de bueno yo apunté transparencia ¿cómo está eso? el sistema estatal pero es una ley ¿qué parte es el sistema? digo el sistema es todo o es esto que estamos haciendo el comité ¿no? la integración del comité coordinada ¿te acuerdas? hay también propuestas ¿cómo está eso? en el comité de participación ciudadana en el tema pásenle otro papelito otro papelito este a ver en la parte del comité de participación ciudadana se está proponiendo que queden en cinco ¿está la propuesta ahí? en cinco no en tres el comité de participación ciudadana son cinco así está en las propuestas de de todas las iniciativas con cinco con cinco ahí nada más hay que hacer una una consideración si el el los comités de participación ciudadana lo que establece es de que sean ciudadanos que también tengan que este que se hayan reconocido en el ámbito social por el actuar en materia pues de transparencia de rendición de cuentas aquí la cuestión es si llegamos y nos quedamos con las cinco propuestas con cinco ciudadanos un comité que pudiera ser a lo mejor muy complejo armarlo o con tres no ese es ese es una ese es un tema ahí que que valdría la pena valorar si pudiera ser de tres o de cinco en cuanto hay una propuesta ciudadana en la parte que eh de un impedimento o sea para poder ser por ejemplo diputado gobernador o gobernador o cualquiera candidatura se tiene que separar con 90 días de anticipación la ciudadanía presenta una propuesta para precisamente todos ellos tanto diputados gobernador y miembros de los ayuntamientos que se agregue dentro de los impedimentos para ser estos tanto diputado gobernador magistrado del tribunal del poder judicial miembros de los ayuntamientos el ser integrante del comité de participación ciudadana a menos que se pare de sus funciones un año antes de la elección eso no está establecido ellos son una propuesta lo que considero pues es ser prudente tomando esta propuesta que no pueda ser un año es muy o sea pudiéramos estar vulnerando los derechos políticos electorales de quienes son integrantes del comité de participación ciudadana porque es excesivo en todo caso podemos tomar la propuesta y calificarlo como los demás 90 días antes de la jornada ¿cuál sería el espíritu de no? de que quien esté en el comité de participación al final del día un pago por estar y por ver el tema de los ejes y el trabajo que se tenga que hacer en el comité o sea lo que quieren es que sea 100% ciudadano y no por ello al final del día tengas una la regiduría oye va la candidatura tal este entonces la propuesta pudiera reducirse a como los demás a 90 días que te separes no al año porque es excesivo consideramos que pudiera vulnerarse los derechos políticos electorales inclusive de los que conforman el comité de participación ciudadana y recordemos que el comité de participación ciudadana quien preside es rotativo que eso viene igual así por disposición federal y quien es el presidente del comité coordinador entonces digo ellos quieren quieren suciudadanizarlo totalmente pero también sería muy restrictivo si nosotros dejamos con esa propuesta es excesivo entonces está esa esta esta propuesta también para que este pues sea de 90 de 90 días que de hecho como está perdón la la propuesta a nuestro parecer es demasiado complejo el o sea el proceso lo cual pues bueno obviamente dilata todos los procesos deliberativos y no actualmente no hay en Quintana Roo las suficientes organizaciones no gubernamentales especializadas en la materia como para poder de ahí o sea hacer la selección de hecho a nivel a nivel nacional hubo ese tema con el comité de participación ciudadana del sistema nacional anticorrupción y a pesar de que a nivel nacional hay mucho más organizaciones civiles que están enfocadas en materia de transparencia rendición de cuentas fiscalización y sin embargo fue bastante o sea lo que se ha comentado complejo el tener gente que conozca de la materia precisamente para que conforme los comités el comité de participación ciudadana de lo que mencionaba el tema de los 90 días antes entonces tenemos que se aplica para quienes son servidores públicos entonces mi pregunta es los integrantes del comité van a ser todos ellos se convierten en servidores públicos a ser nombrados es pregunta honorarios vamos a comenzar otra pregunta al respecto este comité su trabajo será remunerado remunerado o no claro también son servidores públicos o no aún que hay quien establece que este para que no pierdan su naturaleza de ciudadanos de no debe ser remunerado pero si debe ser cubierto sus gastos de representación bueno al ser cubierto sus gastos de representación en ese momento son recursos públicos son sujetos obligados entonces este el tema de los 90 días yo lo que entiendo y la experiencia que que se tiene ante tribunales federales tribunales federales si no me equivoco ha dicho hay asesores que también conocen el tema nadie puede pedir más tiempo que lo que la constitución establece para esperar un cargo de elección popular esta yo entiendo la naturaleza que dice la sociedad civil es que para que sean verdaderamente ciudadanos pero sí pero hay una disposición constitucional que establece los 90 días nadie puede pedir más tiempo de eso nosotros tenemos por experiencias vividas que se establece eso entonces no podemos tampoco arriesgarnos en establecer esta disposición y que fácilmente se puede caer ante una acción de inconstitucionalidad estaríamos por encima de la constitución estaríamos estableciendo una restricción una prohibición de un año de 100 días de 120 días algo que establece que máximo son 90 días por eso yo preguntaba bueno a lo mejor no era para la dictada mayor en realidad sino para la decisión de apoyo jurídico los vamos a considerar como servidores públicos porque esto aplica para servidores públicos a los 90 días pero si no son servidores públicos pues incluso a lo mejor no les puedes pedir ni siquiera eso que deje de formar parte si acaso como un requisito le podrías pedir que en el momento que se registren dejen de ser parte del del comité si porque el espíritu de esa disposición de separarse del cargo es el tema de los recursos públicos o sea que puedan estar haciendo uso de recursos públicos para con fines electorales por orden yo plantearía que primero definamos si van a ser servidores públicos o no si son servidores públicos se aplica a los 90 días antes si no son servidores públicos podríamos en todo caso poner que sean en el momento que obtengan una candidatura dejen de ser parte del comité porque si no sus servidores públicos tampoco les podrías poner los 90 días estoy consultando como acaban de nombrar el comité de participación si quieren me echan de consultar si los actuales a nivel nacional tienen algún tipo de remuneración y no podríamos considerar un proceso más sencillo para su designación por el tema de que tienen que participar o sea la comisión de selección que son seleccionados de instituciones de educación superior etcétera o sea todo eso digo no sé o entiendo que funciona o se propuso de esta manera en el estado de Nuevo León pero no sé si haya otros casos u otras mejores prácticas que pudieran ser más prácticas de hecho el comité de selección del comité de participación ciudadana es totalmente ciudadano y no podrán participar este comité en ser propuestas es decir nosotros formamos un comité de selección y vamos a decidir quiénes van a formar parte del comité de participación quienes no podrán ser los mismos del comité de selección entonces lo que se trata es que un órgano ciudadano defina al otro ciudadano así viene el procedimiento a nivel nacional y así está en las entidades federativas si nos vamos a otro estaríamos irrumpiendo en la naturaleza jurídica si estaríamos contraviniendo en la naturaleza de la conformación y yo creo que se nos vendrían encima varias organizaciones en el estado ¿no? sí, sí, sí 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 yo creo que ahí tendríamos que tener mejor esa reserva mantenerlo como está ¿el artículo es? ¿el artículo viene al comité? ay no tengo aquí la mano ¿el artículo viene el comité? ¿alguien me puede ayudar? pero ¿cómo es el nivel de la ciudad? ¿se decían ayer que en qué artículo viene lo del comité? artículo 161 161 pero ¿cómo? ajá ¿cómo nos pueden decir cómo es la propuesta? o cada una de las propuestas sí en el caso del comité de participación ciudadana en la fracción segunda del 161 de las iniciativas tanto PRD como PAM sí se está estableciendo todo este procedimiento de cómo se va a designar a los integrantes del comité de participación ciudadana en las otras dos iniciativas no no se está estableciendo todo el procedimiento entonces es la diferencia porque en cuanto a integrantes es lo mismo a diferencia de la iniciativa del PAN y PRD y de los otros dos diputados la iniciativa del PRI y del Ejecutivo lo están estableciendo en un artículo 163 bis ¿qué está como a nivel o sea la diferencia con la propuesta a nivel federal ¿cómo es? en realidad el esquema que está planteando el partido del PAN y del PRD es tal cual como se ha estado viniendo haciendo a nivel federal y en los estados entonces ahí es un sistema pues armonizado que en las otras dos iniciativas no se está estableciendo cómo se va a integrar primero pues el comité de selección y después al comité de participación ciudadana las otras dos iniciativas no lo contemplan ok o sea no están y en otras están o sea el que sí está es como está a nivel federal ¿no? exacto diputada ya tengo que sacarlo ¿qué pasó? no 9 y en el comité 5 por eso veamos cómo vienen las demás tropas tres bis pero es un son tres párrafos nada más ¿no? sí exacto ahí no se desarrolla todo el procedimiento para el comité de participación ciudadana y el procedimiento de la comisión de selección ok o sea ellos o sea la la de la fracción la del pan y el PRD está mucho más detallada ¿no? exactamente se habla el comité de participación de nada del sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos al que hayan destacado por su contribución a la transparencia rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados conforme al siguiente procedimiento la legislatura del estado constituirá una comisión de selección integrada por nueve mexicanos residentes en el estado por un periodo de tres años de la siguiente manera y me de por nueve por siete el honorario el cargo de miembro de la comisión de selección será honorario doctor la conformación tiene que darse de la forma como la señaló la de pero no creo no porque está en la federal en la nacional establece que por honorario no 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 por honorario es prestación de servicios servicios profesionales servicios profesionales pero recibe dinero público te pueden auditar eres sujeto eres sujeto eres sujeto por honorario hay que establecerlo también lo que podemos hacer es que lo establecemos así ¿y si están sujetos a la responsabilidad? claro una Coca-Cola sí sí normal si si están sujetos a responsabilidad que sujetos obligados de ser sí obligados sí son oye en el tema del comité de selección Gracias. ¿La transparencia? En la parte del comité coordinador, lo integran, a ver si nomás es el fiscal, el presidente del tribunal. Gracias. 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 Entonces, los integrantes del comité de participación estarán sujetos al régimen de responsabilidades que determine el artículo 108 constitucional, eso es federal. Lo que podemos hacer es bajarlo así, pues como está en la federal el estado, y dejarlo por honorarios y en este caso no serían servidores públicos. Entonces, en virtud de ello, pues no tendríamos por qué también obligarlos a que se separen del cargo. O sea, 90 días del comité de participación si aspiran a un cargo. O sea, no pondríamos, o sea, no se establecería la necesidad de que se separaran o no establecería, no pondríamos el tiempo. No, no se pondría el tiempo. ¿Dejando abierto que, o sea, si no, quedaría abierto a que ellos pueden continuar dentro del comité? Sí, ellos quedan dentro del comité porque ya no son servidores públicos. Ajá, es como… Sí, ellos no van a renunciar. No tendrían que renunciar. No, no tendrían. ¿Es así, Dipu? Entonces, ya creamos que no son servidores públicos. Por eso, entonces, lo que comentábamos ahorita la diputada Silvia Mayulillo es que entonces ni siquiera tendrían que separarse del cargo. Así es, es correcto. O sea, los 90 días antes. No, pero los 90 días o no, o sí, o cuándo. Debe de haber una… No establece nada, no, a ver. No establece nada a nivel federal. A ver. ¿Cómo está a nivel federal? Yo sí considero que por… porque miren, aquí les leo este párrafo del artículo 17. Dice, los integrantes del Comité de Partición Ciudadana no podrán ocupar durante el tiempo de su gestión un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. Yo sí creo que en esta parte, que entiendo, pudiese faltar regulación expresa, pero donde ya estamos entrando al terreno de los conflictos de intereses, un ciudadano que participe en este comité efectivamente se podría ver inmerso en un conflicto de interés si derivado de esa actividad genere algún tipo de simpatía por algún gobierno en particular de un partido y el día de mañana decida postularse a una candidatura. Yo sí creo que hay que establecer esa salvedad. Si no se pudiera precisar los 90 días, sí creo que tiene que haber alguna salvedad. Eso lo podríamos analizar, pero no creo que la definición sea lisa y llana y decir, bueno, es que no es servidor público, entonces no requiere de esta salvedad. No, yo sí considero que la requeriría, porque si no, se podría generar un claro conflicto de interés entre el ciudadano, que le toca decir que un municipio no es corrupto y que en 90 días resulte que va a ser aspirante a ser regidor de ese municipio. Claro, ese es el… de hecho, sí… Sí, perdón, perdón, diputada, voy un poco más ahí. ¿Qué sabor de boca nos dejan los consejeros que pertenecen a los… se les nombra en los consejos distritales? Ciudadanos que asumen una responsabilidad electoral, como autoridad electoral, y que más de una ocasión son tachados de ser totalmente parciales hacia algún tipo de candidatura, termina el proceso electoral, gana el ayuntamiento, el partido X, y resulta que los nombran como secretarios del ayuntamiento, como directores de ingresos, como directores jurídicos. Entonces, ¿cuál es la percepción que se tiene? ¿No? Que es un pago claro de favores. Entonces, yo sí creo que en este tema, particularmente delicado que es el combate a la corrupción, debe quedar ajeno a eso. Y si lo podemos establecer aquí, pues hagámoslo. Finalmente, quien va a ese cargo, quien sea postulado como parte de este comité, pues sabrá también qué implicaciones va a tener. Entonces, en ese caso en particular, yo sí preferiría que sea, si está mal, que sea la Suprema Corte que diga, oye, no. Finalmente, lo que nos buscamos en todo momento fue blindar de la mejor manera a quienes van a estar mañana siendo garantes de ese aspecto del combate a la corrupción en el Estado. Yo propondría, en el sentido de lo que comenta, diputado, que lo dejemos en la ley estatal del sistema, si les parece, para no meterlo en la Constitución, toda vez que ni siquiera también está regulado en la Constitución Federal, sino está en la Ley General del Sistema Nacional de Anticorrupción. Entonces, lo podemos regular perfectamente bien. Creo que todos estamos en esa tesitura, ¿no?, de que al final habría un conflicto de interés, y lo podemos, nos permitiría analizar a detalle, y lo podemos plantear de manera muy clara en la ley estatal del sistema, si ustedes así lo consideran, para no ingresarlo un apartado en la Constitución. No, en el caso de los 90 días, eso creamos que no aplica. Ah, bueno, eso es en Constitución, nada más ahí sería… Lo que mencionas es que no puedan, después de estar aquí, ocupar alguna comisión, o algo como lo mencionaste, de gobierno. Sí, o sea, como está en la Ley General… A partir de que sea integrante de la Comisión de Partición Ciudadana, del Comité de Partición Ciudadana, no podrá, durante ese tiempo, ser contratado… Designado como integrante… Designado como integrante. Bueno, yo lo expliqué como una cuestión análoga, si ahí lo establece, que evidentemente sí genera un conflicto de interés, y se le dice, no puedes participar en un gobierno, en todo caso, buscando una redacción, si se pudiera interpretar así, se podría frasear de la siguiente manera. Así como se establece que no puede ocupar ningún cargo en algún gobierno municipal, estatal, etcétera, que se pudiese poner que estos, pues no son servidores públicos, estos ciudadanos que integran estos comités, no podrán… No podrán ocupar, dice, el empleo… Los gobiernos que hayan… Local, federal, local o municipal… No, es que no es el cargo, aquí concretamente se está hablando para ser candidatos, o sea, dentro del año que dejen de prestar sus servicios, que dejen de pertenecer a estos comités, no podrán ocupar cargo, ¿sí?, en algún empleo igual, ahí se repetiría… Empleo, cargo, comisión pública o de elección popular. Popular, dentro del año que ellos dejen de serlo. Es que no, porque no son servidores públicos, no se puede hacer eso. Pero sí hay una… ahí, en este… Sí, pero no es lo mismo… No es lo mismo… No es lo mismo… o sea, yo coincido en el espíritu, todos coincidimos, lo que tenemos que tener cuidado es que no vayamos a generar una acción de inconstitucionalidad, o sea, sí creo que… Una cosa es que sean de elección popular, y otra cosa es que sean contratados o integrantes de un gabinete, de un gobierno, se convierten en servidores públicos. Habría que revisar nada más que no… Que al ponerle… agregarle que también no podrán ser candidatos, no vayamos a estar violentando sus derechos políticos y electorales, y otra vez sea algo que pudiera ser objetado, ¿no? De hecho, la propuesta, por ejemplo, el artículo 56, 80 y 136 de la Constitución, se establece, ¿no?, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, es decir, que… a menos que se separe de su cargo 90 días antes de la fecha de la elección. Así se está poniendo una propuesta por la propuesta ciudadana. Digo, ahorita con el análisis que estamos haciendo de que si pudiera ser restrictivo o no, porque no son… Pero en la Constitución Federal, ¿cómo quedó? A ver. No está… Para el tema del fiscal… No está establecido. Hay una… para ser gobernador, se establecen ciertas salvedades o ciertas restricciones. Es correcto. Hay una que dice que no podrás ser, haber sido, me parece, fiscal o procurador un año antes. ¿Es correcto? Sí, ahí se está estableciendo que también es parte de las iniciativas, el ser fiscal general o ser especializado. Por eso, pero te establece esa salvedad como requisitos para ser gobernador. Sí. 90 días. No, no, esa es separación del cargo. O sea, es diferente. Es el 80. Una cosa es la separación del cargo para buscar una candidatura y otra cosa es… Desempeñar un… No haber desempeñado una función… X… Ah, ¿cómo dices? Durante un tiempo determinado. Durante la publicatura, no haber sido un ministro oculto… Para ser fiscal, no haber sido gobernador del Estado, por ejemplo, a eso te refieres, ¿no? Por eso, pero a veces sí es… Pásame a eso. No se establece un año, se establece la separación del cargo de 90 días, que es en el artículo 80 de la Constitución. Finalmente, ¿a qué tipo de información es que tendrán acceso los integrantes de estos comités con respecto a los…? No, sí, porque… No, lo pregunto porque, volviendo al tema de la separación del cargo para buscar un cargo de elección popular, el espíritu de esa medida es el tema de la aplicación o la utilización de recursos públicos para promover una imagen, ¿no? En este caso, ¿cuál sería el espíritu de esa restricción, digamos? Creo que el comité ejerce una función de control, de fiscalización, no de la directa, sino a través de los entes que se están creando. O sea, sí, no es un consejo consultivo. O sea, sí toma determinación. Creo que la propuesta, este ejemplo, ¿no?, es haber diputado… Creo que lo que preguntas es eso, por ejemplo, dice, para ser gobernador del Estado se requiere no ser militar de servicio activo, a eso te refieres, ¿no? No haber sido ciudadano con mando de los cuerpos de seguridad pública entre los 90 días anteriores. No ser secretario, jefe de Estado, jefe de departamento, ministro de la Suprema Corte, de la Nación, Fiscal General de la República, en funciones dentro de los 90 días anteriores. O sea, que lo que creo que preguntas es, para que seas fiscal no puedes hacer esto, para que seas diputado no puedes hacer esto, pero todos hablan al final del día de 90 días. Perdón, pero es que el diputado hacía mención de que posterior a haber estado o haber formado parte del comité, tampoco podría desempeñar un cargo. Es que, mira, la Ley del General del Sistema de Anticorrupción, párrafo segundo del artículo 17, dice, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana… Primero, dice el artículo 17, su primer párrafo, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no tendrán relación laboral alguna por virtud de su encargo con la Secretaría Ejecutiva. El vínculo legal con la misma, así como su contraprestación, serán establecidos a través de contratos de prestación de servicios por honorarios en los términos que determina el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría. Te dice primero que no hay una relación laboral, pero también te dice que, por lo que no gozarán de prestaciones, y te dice, garantizando así la objetividad en sus aportaciones a la Secretaría Ejecutiva. Y luego entonces viene la prohibición. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar durante el tiempo de su gestión un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos federal, local o municipal, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana. Y a la Comisión Ejecutiva. Si bien es cierto, no se les describe como servidores públicos, la realidad es que a ellos les están imponiendo unas restricciones que, si las analizamos bien, únicamente deberían de ser para servidores públicos, porque le están restringiendo el derecho al trabajo, en una institución pública. ¿A quién le restringes ese derecho? Se lo restringes de manera acumulativa a uno que ya lo esté ejerciendo, es decir, no puedes tener dos cargos, dos funciones al mismo tiempo, pero ya tienes una. En virtud de ser servidor público, te restringen una segunda. Aquí no, aquí te restringen, te restringen… Sí, pero es por no ser juez y parte, no tanto por el… Por eso estoy poniendo el ejemplo, precisamente porque en la primera te dice garantizar así la objetividad de sus aportaciones. ¿Cómo le garantizas a un integrante de un comité ciudadano si él está pensando que en tres meses va a poder ser un regidor del partido de X ayuntamiento o de X gobierno, o va a ser un diputado? A mi juicio, sí que habría en este… Tomando como base este segundo párrafo decir, los integrantes del Comité de Participación Ciudadana no podrán ocupar durante el tiempo de su gestión y transcurridos un año al término del mismo un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en los gobiernos federales, estatales, municipales, etcétera, etcétera. O sea, yo ahí incluiría esta parte. Este… Es la ley. Nada más. Este… No está impugnada. Nada más. ¿Cómo? ¿Después de que termine, no puede ocupar un cargo? Diputado… Dentro de un periodo de tiempo, ¿no? Diputado… Dentro de un periodo de tiempo. ¿Y qué va a vivir? ¿Cómo? No, pero hay otros cargos, no solamente los públicos hay. Aquí te dice, público. A ver, y yo, perdón, en ese sentido también hacía la pregunta hace un momento, de a qué tipo de información tienen acceso, porque también pudiera ser susceptible que se restringiera la participación en empresas, que, o sea, ya no en el orden público, pero en el orden privado, prestando servicios… Lo pudiera ser porque es prestación de servicios honorarios. Yo, este, yo propondría… No, no pudiera, perdón, porque lo dice aquí también. Te dice, luego que te habla de los encargos de los empleos municipales, estatales o federales, te dice, ni cualquier otro empleo que les impida el libre ejercicio de los servicios que prestarán al Comité de Participación Ciudadana y a la Comisión Ejecutiva. Ni cualquier otro empleo. Se refiere a la diputada privados. ¿Te lo está diciendo? No, se puede. Por eso, yo… Ni cualquier otro empleo. Pero ahí ya… Los empleos son privados. A ver, yo nomás comento, este, miren, estoy revisando la ley, la iniciativa de ley del Sistema Estatal Anticorrupción que presentó el Grupo Parlamentario del PAN y está establecido en su artículo 15 y 16 y 17 esa parte. Entonces, no está en la Constitución, yo creo que valdría la pena que más adelante lo pudiéramos tocar cuando se analicen las leyes secundarias. De hecho, está en el artículo de la iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN esas propuestas y probablemente incluir lo que comentas, diputado Eduardo, esa parte en la ley como tal. Este, de hecho, se toma mucho en cuanto a lo que establece la ley general, lo estamos estableciendo en la ley estatal, pero bueno, estamos en el análisis de la Constitución y yo creo que cuando pudiéramos dejarlo pendiente, encorchetado, para que cuando analicemos esta ya lo pudiéramos opinar más adelante, ¿no? Pero no lo pudiéramos subir a la Constitución. Así es, pues se preguntaba yo hace rato si en la Constitución Federal había alguna disposición. No, sí, por eso lo comenté que no estaba. Lo que está, que se propone en la Constitución… Pero de la ley, que cuando escutamos la ley lo proponemos. Exactamente. Perdón, un punto que no mencioné hace un momento es en cuanto a la consideración de la representación del legislativo dentro del comité. Ah, sí. Porque no está prevista. Dentro del comité coordinador. Ajá. Sí, donde están representadas todas las demás, o sea, los demás poderes. Solo el legislativo no está representado. Entonces, para que se considerara, ¿no? Digo, que está en la propuesta que se presentó. Yo no sé, evidentemente es propuesta nada más del PRI. Sí. Que se trae porque es nada más, a lo que voy, no está así a nivel. Nacional. Ajá. Pero, pues, está en la libre configuración, si lo consideran los diputados. Está en libre configuración. Ya no sé, 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 porque vamos también. En corchete, ¿no? Un poquito para… En la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, artículo 47, fracción 16, obviamente de los servidores públicos, dice, Abstenerse durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir por sí, o por interpósita persona, dinero, bienes, mediante la que nación a su favor, el precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo, servicio o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción 14, y que procedan de cualquier persona física o moral, cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión. Y si bien no es servidor público, pero sí le está prestando al Estado un servicio profesional, que es lo que también establece ahí, porque finalmente le está prestando un servicio profesional. Entonces yo creo que sí encuadra, acepto claro que si se pone esa salvedad en la Constitución o si lo mandamos a la ley secundaria, eso está bien, eso lo podemos trabajar así, pero sí creo que tenemos que tener mucho cuidado y establecer sí, un candado, sí, para que al rato no nos vayan a empezar a brincar de ser ciudadanos comprometidos para combatir la corrupción, y que también nos vayan a empezar a ser servidores públicos y no nos llevemos la desagradable sorpresa que nos llevamos hoy en día con estos famosos consejos distritales, cuyos servidores ciudadanos imparciales terminan siendo empleados del candidato que les tocó vigilar y que finalmente es el que gana una elección, y ahí se va a la Administración Pública Municipal en ese caso. Yo comparto gran parte de lo que menciona el diputado, pero me parece que no es el momento de la discusión, que ahorita deberíamos de abocarnos a la parte constitucional para que ya se pueda también someter a votación el dictamen, podamos ya pasarlo al pleno y seguramente tendremos que trabajar o elaborar mesas de trabajo con las diversas dependencias, con quienes ya se consultó la reforma constitucional en su momento, pero que podamos trabajar para las leyes, que va a ser un trabajo muy extenso, donde todo esto que hoy mencionamos y que todos estamos en mejor ánimo, debe ser incluido pero en las iniciativas de ley y no ahora en el texto constitucional. Entonces yo le preguntaría a la elección de apoyo jurídico y a la presidenta electada Silvia, si nos falta algún pendiente más, sino para que ya pudiéramos someter a votación el dictamen. No, ya no hay pendientes, ya están todos. Pero se podría, podría haber alguna, o sea, se va a dictaminar ya y entraría ahorita la sesión? No, no sé si entrar ahorita, pero hay que terminar, sí. Creo que ya tienen bonita, ese es el asunto. Entonces vamos a mayoritar. Otra vez. Y oigan, la verdad sí. También soy el único del PRD y no me estás pidiendo que me aplame. ¿Quiere ser el único del PES? ¿La plaza, Emiliano? ¿Quiere ser el único del PES? También es el que me viene del PAN, es el único, y Carlos Mario, no sé qué le pasa a Chusetina, se está tomando. ¿Silvia? Sí, Silvia. Tú no, hay dos independientes. No, pero aquí solo hay uno. Pero eres el único independiente. Yo era de independiente. Es el único, cuando estás independiente. Entonces. ¿Qué más? ¿Algo más? Ya, no, ya se van dictando. ¿Ya? Sí. No, pero quedamos, no se van a resolver, ¿no? O eso lo mayoritamos. Pero entonces esto, ¿qué? ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya estuvo, ya. Me volteé tantito y ya, vale. Ya se lo volvió, ¿eh? No, pero lo que había quedado en corchetes y eso, o sea. Vamos a resolverlos una vez. De una vez, de una vez, de una vez. A ver si. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué era? ¿En qué quedamos? Era uno de los primeros. ¿Cuáles eran? Era uno de los primeritos. Que sí, este... Ah, el 21, que quedó pendiente lo de transparencia, ¿no? Habíamos dicho. Sí, ahí sí es un tema que... No lo estamos... O por qué no se reanuda después. Lo vamos a dejar intocado. Lo vamos a... No lo vamos a considerar ahorita. De hecho... Porque no es, o sea... No está en la Constitución. No es parte... No, no es parte del sistema como tal. Ah, ok. Sí. Entonces, ¿sabes qué? Estamos así, siendo unas... En el proceso de algunas cosas. O sea, está... Ahí dejarlo mejor para... Fundamentalmente no es parte del sistema. Para otro día con más calma. ¿La próxima legislatura? ¿La próxima legislatura? Por ejemplo... ¿Había uno que se quedó? ¿A la Junta de Coordinación Política? Por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué? Sí, fue uno. Uno tiene pendiente ella. Pues, algo de lo que acabo de decir, que dijeron que quedara en corchetes. Pero había uno, había uno. No era la transparencia, era otro. Le decía, a nadie le espera decir. Hubo un tema que efectivamente no agotamos el debate. Y se encorchetó. Había un tema. Sí, había un tema. Sí, hay uno. ¿Cuál fue el principio? Sí. ¿Cuál fue el principio? ¿De los magistrados? No. No. El fiscal. Había uno. Ah, no. Lo de incluir al legislativo. O sea, un representante legislativo en el Consejo. Es propuesta de ustedes, ¿verdad? Ajá. Más elaborada la propuesta, ¿cuál sería el planteamiento, diputada Hendrix? Que sea presa. Es en el... ¿Qué era? La diputada Hendrix planteaba al inicio... De la reunión de la comisión, que se incluyera un integrante legislativo como parte de la mesa de coordinación del comité. Ajá. Pero, ¿cuál sería la propuesta concreta? Yo estoy de acuerdo en eso. ¿El Congreso designaría a una persona que sería alguna comisión especial? Pues, pudiera ser la misma anticorrupción, ¿no? O sea, quien presida esa comisión, pues, sería quien representara al legislativo. ¿Puede ser que proponga la comisión, puede ser? Bueno, hay nada más una observación. En el caso de las organizaciones que le están dando seguimiento a la implementación de los sistemas, sí han propuesto que el Poder Legislativo no tenga esa representación dentro del sistema por la injerencia que pudiera existir dentro del comité coordinador. Pero, pues, son muchos más los otros, ¿no? No, no hace posible. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Cualquiera de las dos. Así es. ¿El comité? Comité coordinador. ¿Podemos desaparecer el comité coordinador? Es más sencillo. A ver, pero… O sea, ¿qué es lo que regularmente van a hacer en los consejos? Al auditor. En los consejos. Ponen… Por ejemplo, tú eres… Yo creo que sí debiera de ser, porque finalmente también parte de lo que el sistema va a hacer, lo que va a hacer este comité es diseñar políticas públicas y algunas políticas públicas tendrán que pasar por el proceso legislativo para convertirse en normas. Pero además… Me parece un desatino que no esté legislativo incluido, porque parte de lo que va a hacer el comité es eso, diseño de políticas públicas, recomendaciones de reformas a la ley. Así se establece en el sistema nacional, se está planteando que el comité haga eso. Pero yo creo que sí, si no hubiera impedimento que chocáramos con la armonización de la legislación federal, creo que la respuesta que hace la diputada Hendrik sí deberíamos de valorarla. Sí, 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 sí. De nuestra propuesta. De tu propuesta, sí, sí, sí. Yo creo que sí. A ver, ¿en qué parte? Oye, dos por uno. Digo fraccionamiento, fracción primera. En la fracción primera. El sistema contará con… ¿Qué dije? ¿Dónde estaría? A ver, ¿tienes el proyecto? Sí, aquí está. Sí, es que aquí está la Fiscalía Especializada y con base a la corrupción. La Secretaría de Poder Ejecutivo responde con todo el interno. Para el presidente del Tribunal de Justicia, ministro. No, porque no representan la legislatura al final del día de la Comisión de Anticorrupción. Así están en los consejos. Y te da por ser presidente de la Comisión de Justicia. O sea, por ejemplo, hay consejos… Diputada Lely, yo diría que más que buscar en qué parte, para no complicarse en eso, que solo tiene que ser apoyo jurídico, ¿sería que definieran ustedes bien exactamente el sentido de la propuesta? Y ya que la Dirección de Apoyo Jurídico nos haga el favor de incluirlo dentro de los integrantes del comité. Sí, que ya está… Ajá, que está en la iniciativa que se presentó. Yo no sé en qué artículo esté. No, lo que estoy buscando es lo otro que se quedó encorchetado. Algo encorchetado, pero no me acuerdo qué era. Pero para ese tema, ¿cuál sería la respuesta concreta que harías? Ah, lo de los auditores especiales. Está, Mayuli. ¿Tiene que poner su nombre ahí? No, 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 no. A ver, hay consejos, o sea, si se va a hacer así la propuesta… ¿Con qué nombre? No, porque, a ver, en la lógica, este, y por ejemplo, ¿no? En qué consejos, a ver, ¿en qué consejo consultivo al otro estuviste? Ninguno, dile. Sí, como presidente de la Comisión de Justicia. ¿El viste? En el del que estuvimos en el centro de convenciones, ahí estabas. Por ser presidente, o sea, si hay una representación legislativa, tiene que ser quien presida la comisión. Y así está establecido, pero aquí dice un representante de la legislatura, ¿quién define al representante de la legislatura? Esa es la… La comisión. Es que parece, o sea, lo más lógico sería, que si hay una comisión, o sea, de ese tema, pues que sea quien presida. No, no por eso, pero es que nuestra propuesta no está. Nuestra propuesta no está, pero nada más yo creo que tendría que presionarse bien. Y es que cuando nosotros, o sea, cuando se presentó la propuesta no existía la comisión. Hoy existe, pues es lo lógico, ¿no? La propuesta de la diputada Hendrik sería que fuera integrante quien preside la Comisión Anticorrupción del Congreso. Ajá, en representación del Congreso. De la legislatura, claro. Y ese comité, votan temas, ¿verdad? O no, o solamente es… A ver, nada más, a ver, hay un tema ahí que… Es que, no, acuerdo, porque por eso no lo estábamos presentando. Y ahorita hablando con Nayeli, o sea, establece, dice que los sistemas locales anticorrupción deberán homologarse a la conformación del sistema nacional. Y si el sistema nacional no contempla a un integrante del Congreso de la Unión, por ello es que no se pudiera… ¿Lo tienes ahí a la mano? Digo, este… ¿Lo tienes ahí? Ahí para que lo pudiéramos leer, porque… Este… A ver. Sí. Bueno, el artículo 36 de la Ley General del Sistema Nacional establece que las leyes de las entidades federativas desarrollarán la integración, atribuciones, funcionamiento de los sistemas locales atendiendo a las siguientes bases. Deberán contar con una integración y atribuciones equivalentes a la que la ley otorga al Sistema Nacional. El Comité Coordinador del Sistema Nacional está integrado de la siguiente manera. Bueno, pero es equivalente, es no idéntica. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, la Auditoría Superior de la Federación, el titular, perdón, el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el titular de la Secretaría de la Función Pública, un representante del Consejo de la Judicatura Federal, el presidente del Instituto Nacional de Transparencia y el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Qué son las instancias que existen en los diferentes órganos, no?, que tienen ese tema? Esa es la disposición. Yo digo que lo metamos y lo vemos. Vamos a llegar, vamos a estar en algo constitucional. Hasta que el presidente de la Comisión de Justicia será el representante de la legislatura. Yo creo que es correcto, y vamos a meter un integrante, lo que dice la diputada Hendrik, quien preside la comisión, no, digo, encantado, pero no es ese tema. El presidente de la Comisión de Anticorrupción, lo lógico es que sea el representante del Congreso y ocupe el asiento. ¿Votan ahí o qué? Yo preguntaba, porque puede ser, bueno, si votan pudiera ser que fuera con voz, pero sin voto, por ejemplo, pero si es que votan. Lo que pasa es que no es que votan, o sea, el Comité Coordinador es el que finalmente lleva las riendas y es el representante del sistema, en el Sistema Nacional de Anticorrupción, forma parte del sistema, el sistema local forma parte del sistema nacional. Entonces, de hecho, el Comité Coordinador es el que tiene mucho más facultades que el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador es el que va, el garante de que se lleve a cabo la implementación del sistema. Ese es el que tiene, es el que tiene, nada más para concluir, es el que tiene todas las riendas y la facultad del sistema local anticorrupción. Pero hablando de corchetes, ¿no? O sea, en realidad estamos tratando de interpretar, o sea, pero creo que coincidimos en que sería lógico que si están representadas las instancias de los diferentes, o sea, que estuviera representado el legislativo. Si la duda es si estuviéramos contraviniendo algo en particular, pues, o sea, esperarnos a definir eso, o sea, consultar con quien debamos consultar si hay algún impedimento o si queda, como dijiste hace unos momentos, dentro de la libre configuración. Pues dirección de apoyo. Yo nomás, o sea, la pregunta que tú me hacías, que cuál era el que tenía más, realmente el Comité Coordinador es el que lleva todo en el Estado. Vaya, es el que… La que acabamos de mencionar, de que la integración del Comité ya lo establece la ley general y dice que debe de ser el equivalente al nacional. Entonces… Hola, si ustedes defienden la propuesta, ¿la incluimos? No compliquemos y mandamos un exhorto. Ajá. Hacemos una sugerencia. ¿No? Pues… Vamos a retirarlo mejor, ¿no? Sí. Digo, si hay… o sea, es una recomendación, a ver, vuelvo a lo mismo, o sea, como tratando… La abogada considera que no se violentan… o sea, tú consideras que no se violentaría nada. ¿Qué hubo al pie suger? Ahora, si la lógica es que quien está creando esto, que en este momento es el legislativo, deje de estar una vez que quede conformado, bueno, también entendería esa parte, ¿no? O sea, es como te creo, pero pues me salgo cuando… ¿qué? Sí. Ah. No. Que sí te creo. Ajá, o sea, yo creo… o sea, el legislativo lo crea… Yo estoy a favor de que se incluya. Ok. O sea, eliminar uno o incluir diez más, evidentemente creo que quedaría fuera de… Sí, pero lo que yo le decía a Nayeli es que la ley, la ley general, dispone que se hagan los estados a similitud. Ajá, por eso digo, no dice idéntico. Agregar un espacio más, elimina la similitud, la mantiene, ¿no? Es equivalente, pues, estamos hablando de ese equilibrio y de esa representación de todos, ¿no? ¿Cómo consideren? No, no, es propuesta. Ya consultamos. O sea, finalmente es propuesta, ¿no? Ya consultamos con… ¿cómo se llama el delinco? Es que lo que hicieron hacer en otras entidades y que es inconstitucional, porque te dice que es el equivalente y que si a nivel nacional así está, así tiene que bajar el… De hecho, por eso nosotros no lo propusimos, por eso nosotros… Ah, pues no, o sea, si hay un antecedente de inconstitucionalidad, pues no. No, no, no hay antecedente como tal. Pero lo que hicieron regular en otros estados que ya regularon y les dijeron, no, no puedes ni incluir ni quitar más antes de los que ya forman parte del comité coordinado. Pues ya está. Digo, esa fue la opinión ahí. Pues ya, ni modo. Vamos a hacer nuestro propio comité, legítimo. Le mandamos undercover. Comité de observación de la comisión. ¿Algo más? Ya eran, lo de los… ¿Qué fue lo que… algo se encorchó todo. Ah, lo de los auditores especiales. Pero eso quedamos, de que los nombraba el auditor. El auditor. Hasta tu petición, ¿ya fue? Ya fue. ¿Ya está? ¿Ya quedó? Pero te la concedemos ahorita en esto. Pero si quieres la regresamos. No, pero sí la damos. No, está bien. Vamos a regresar a la legislatura. ¿En qué momento? Quedó que es el auditor. O sea, me siento súper apapachada. Y que ratificábamos, ¿no? Hay cariño, hay cariño. No, totalmente el nombramiento es el titular. Así quedó, los auditores especiales. Auditores especiales. Sí, era el auditor titular, nombra y nosotros ratificábamos, ¿no? Esto propuesta. Sí, está bien. Muy bien. No, ya, ya, ya. Sí. Muy bien, entonces, la presidenta, yo te pediría que preguntaras si ya no hay más temas para que se pueda votar el dictamen en los términos que ya se escuchó. Para que se mande el abor al dictamen. Para que se mande el abor al dictamen. No habiendo más intervenciones, diputadas secretarias, someta a votación la elaboración de un proyecto del dictamen de las cuatro iniciativas con las modificaciones correspondientes. Se somete a votación la elaboración del proyecto del dictamen. Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, a favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, a favor. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero, a favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam, a favor. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, a favor. Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, diputada Mayuri Latifa Martínez Simón, a favor. Diputado Juan Ortiz Vallejo, a favor. Diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa, a favor. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, a favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. A favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto del dictamen ha sido aprobada por unanimidad de los diputados presentes. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto del dictamen. Compañeros diputados. ¿No está bien, no? ¿Ya o está bien? ¿Ya está la de la elaboración? Pero sí queremos el texto. ¿No queda, no? Entonces, este… ¿Ya ya está? No, no, pero bueno, ese es el… Ah, bueno, ese es el… Si ya lo tiene, si no hacemos un receso de 10 minutos, sino que… Sí. Para que se pueda leer y no haya… Aquí está. Sí. No, no, 10 minutos en lo que… O sea, ¿cuál tiempo? Para que se lea, digo, no está parado. Aparte, ¿cómo queda? Finalmente. A ver que llegamos al tren. Entonces, ¿se manda el receso? ¿Quieres un receso? ¿Ya? No, un receso. Para ajustar los temas. La prescita ya, por favor, a Nayeli. ¿Cuál chesco? ¿Cuál chesco? ¿Cuál chesco? ¿Le vamos a poner este tiempo? ¿O qué? 10 minutos, ya quedamos. ¿10 minutos? Se declara un receso de 10 minutos. Eso. ¡Eso, presidenta! ¡Eso es todo!